ya ha llegado dónde estás cuánto le falta está bonita la vista como cambia de tema se la sopla china no tiene una pala está bonito el recorrido la pistola ni el arco desarmado soy bajito sí ahora ya vamos a las buenas y como que decidió venir para acá los motivos que los hizo explorar hasta acá y me metí el agua con la moto esa no fuimos a por el arco directamente a te aparece con el signo de exclamación por acá algo teníamos tenemos descubierto los bunkers a brice un brazo me mme 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 aquí culo no se venga ya tú no sabéis a su parte hoy están más lejos directo all right entonces no se pueden decir cosas funabas no ustedes verán y no puedo si los tres la caña no puedes contar ya no sabemos si alguien se ha escapado se me ha caído el coso que corre en el agua eh Wetter, quédate ahí un momentito no, donde estaba el arco, vamos a ir a porcina estoy yendo a por el yo voy a coger el coche yo estoy yendo a por el coche para ir a por los dos oye, oye ya veo a Uma llegando por aquí señorita hola, vámonos hola señor estamos cerca eh si, avance bastante mira Laika ole, ya se ve todo todo pro eh respirador también Laika tío ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿de qué se ríen? no veo lo que dijo Laika sí, vamos corriendo donde Wetter que se está oscureciendo anda bueno, Michael, no se ha escuchado por directo, creo no, no, no ¿qué es lo que dijo? nada ¿quieres que lo repita? no puedo ir de vacaciones un rato un rato largo, sí no se da una palabra en inglés que empieza por la N, ¿no? ¿algo de esa temática? digamos oscuro el lado oscuro ¿no? el lado oscuro sí exacto tremendo hay corte ¿no? ¿verdad? ¡Hala, verga, un Power Ranger! ¡Hala, verga, un Power Ranger! oye, calle, 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 a matando aquí unos molines monito oye no es un bonito es un caníbal en el caníbal que te ha hecho la prueba de rana y pensé en él no creo que le he dado 1 y bueno aquí viene con su nueva ropita y y ya estaría así no como eso guardar ahorita tiene una tienda y a ver tenemos algo mejor un búnker lleno de camas bueno con una cama gigante ahora primero es verdad y si dormimos en el búnker si donde está kevin en la cabeza venimos para acá y estoy vale vale a ver entran ustedes primero voy vale a tope me cago en la que he salido ayer ya no si esperamos aquí sin problema si oye pero esto es una base si es una base ven te ponemos aquí una acostumbra al icono ole ah que tengo no lo da antes casi yo también le doy pero bueno para que me acorda por aquí hombre lo hemos repetido 20 veces dime guate se ha vestido ah mira una vez empezó a crecer como decías este no es nuestro guate no lo han cambiado si lo han cambiado y también esta viejo y este el color del lado oscuro y llevaré donde está el arco así sí pero que está todo el rato por el peso dejele empezó ya ya pero aquí 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 hay que llamar al plomero uy pobre compa ole pero mira su cabeza qué asco mira la cabeza te la han aplastado se la han chupado como una cañita si se la han chucató 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 puedo tomar esta apuesta? todo es bola eh no 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 porque no? todo quitar man peraиф no 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 puedo ver a ver a ver a ver ¿estás bueno? mire, 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 mire pero te suero y nosotros venimos con un barro en las botas y listo que más si nada donde perteneces a la menin black bueno aquí todos somos humildes bueno vamos a ver es el lado blanco digamos no perteneces al club esta excluida y agua duerme en el agua se desvanece se siente más cómodo en su elemento y tú también tienes puesto terrible con el chiste richard bienvenido bájate el sanzo de forex richard 2 que estás esperando vamos que estamos con prisas venga corre cogele cogele ya que al fondo que hay ah tienes que coger todo lo que hay todo estado y las focos sobre todo maximo bombillas de2 ouja de solar on esa resina es esa resina por la carrito esa resina que ha escogido mb vale si la mb yo a la mba si me de Р van a hacer una botellaочepr No se puede cancelar, ¿no? ¿Cancelar el qué? Eh, empezó la tercera, que ha puesto a hacer un dinero. Ah, eh... Ya lo sé. No. No. Habrá que ofrecer un otro bunker. Ah, eh... No sé. Eso me recuerda a los Juegos de Veracen, digo. Esta parte. Este bunker. Eh? ¿Cuál es, Wach? Vámonos. Bueno, madre mía. ¿La vamos? Sí, vámonos. Sube, 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 tu primero. ¿Virginia? Po, po, po. Bueno, que se me va a estar en el bunker. Adiós. Pues bueno, chao, loca. Y mira, que viento happy con su nueva sudadera. Hombre, para no estar. Ya más encima vamos en juego. Oye. Veamos, Aulon. Síguenos. El viejo. Eh... No. A ver, un minutito. Mira, te agachas y se agachas, que cookie. El mono, le están llamando viejo. Laika, vámonos, que tengo midi ahora. Al coche. Vamos al campamento. Todos subes en el... Rápido, súbanse al... A la motocicleta esa. No. No, 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 no. Uy, más guarda, que nice. O voy yo a por el vehículo. ¿Dónde está? El vehículo en Narnia. Aquí sí, Narnia, mira. El coso este. No sé si lo ves acá. Ah, ok. De izquierdo y de montas. Y Kevin corriendo ahí, mira. Chicos, 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 chicos. Un alce, un alce, un alce. Es verdad. Dos alces, dos alces. Un alce, un alce, un alce, nosotros. ¿Dónde? Hostia, es verdad, aquí. Un arco nuevo. ¿Dónde está? Este, se está lejano. Eh, mira, aquí está el coso que... ...cidantes ahí. No sé cuánta caída tendrá esto, pero a ver. No sé si le he dado. ¿Cómo me bajo de esto? Dos clics. Un mecha. O sea, dos clics, perdón. Dos... Dos veces al espacio. Dos saltos. Ok. Ya está el tipo de palito. Vale, vuelvo a por mi vehículo y... Virginia otra vez. Que haga las flechas. ¡Esperate! Sí. Quédate, quédate. Ay, déjame poner ahí, sigue GPS. Ya vale. Ule, mi abarmada. No, pero espérate, es mi pistola. ¡Dame, mi pistola! Espérate. ¿Cómo corrió? Dijo, gracias, Lycan. Con permisito, dijo Monchito. Pensé que ibas a poner el localizador. Dios mío. Oye, ¿sí no le puedes poner un GPS a Virginia? Sí, ¿dónde está poniendo? Espérate. Oye, me dan mi pistola. Pero, ¿quién? Sí. Se echó a correr. Se llevó mi pistola y me silenciado. Espérate. Creo que silenciador tengo otro, Lycan de Salud, ¿eh? Vale, me falta la pistola. Vayamos a por ella. Ah, pues... No puede que no. Creo que solo tengo una. Ay, Dios mío. Eh, Virginia está aquí. Ay, no tengo yo el silenciador encima. Pero es que no me... No le puedo quitar. No se lo puedo quitar. ¿No? No. Si eso... Le damos todos los ahora después la pistola y vamos de nuevo a por ella. Yo no tengo pistola. Sí, por eso, ahora se lo conseguimos. ¿Se la doy? Ya será y ahora lo conseguimos de nuevo. Es para que nos proteja. No nos dieron ya el camino GPS. Sí, pero hoy la maldita, ¿no? No la rechazaron. Ostras, ¿qué sello? Y se largó. Mira, se fue a correr. Se echó a correr otra vez. Pues nada. Yo creo que nos está sacando las pistolas y ya está. Uy. Están animales detrás. Vámonos. Sí, adelante y detrás nuestra. Yo ahora guardo. Corto ni mierda el aparato. ¿La motito esa se puede guardar? No. No. Es una caca. Me lo imagino. Ah, vale. El corazón es una Virginia. Es Virginia, sí. Aunque veo que todavía no tiene bastante confianza, ¿no? Por lo que veo. Porque estoy huyendo ahí con la pipa en mano. Ay, tremendo. ¿Qué tenemos? ¿Quiere al norte? Eh, no. Yo estoy yendo por el coche. ¿En el carrito de golf? Eh, Virginia me está siguiendo. Oh, nice. Estoy siguiendo a cada persona para conocerla. O sea, ¿dónde se supone que vamos a tirar? ¿Hacia casa? Sí, al campamento. Vale. Ya caí están las pistolas. Ajá. Y vamos. No quiero ir sin pistola. Joder, entregarse la pipa y madre mía como huyo. Vamos, ¿a qué se alegró? Eh, Sheena, Water, ¿estáis corriendo? Sí. Coyye, coyye. Eso hago, eso, Coyo. Coyye, coyye. No, mirá. Te acabo de ver por ahí. O perdí el aparato. Cuando se hunde no lo podemos sacar, ¿no? No. Yo creo que no. Porque le den bocillo. No me gusta. No. 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 No, no. 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 no lo veo. Eso sí, me están marcando que el carrito lo tenemos al lado del búnker, ve. ¿Queréis ir para allá? ¿Cómo queréis? Yo me voy tirando para la casa que me queda solo media hora, ahora sí, ya. Menos lo que hay, o sea, Alberto, si hay algo... Vete con Shina y los chicos, ya voy tirando para la casa. ¿Veis en el mapa un signo de un volante? ¿Y una M? La M... Sí, un poco lejos. Pues ahí está al lado del coche, ahí tenemos que ir a ella. Claro. Además, eso que tú vas a casa, ya sabes cómo coger la pistola y eso. Ya si aprovechas. Cuidado con las bajadas, eh, que hacen daño. No aquí. Ahora tiene tres pistolas, ¿no? ¿La Virginia? Sí. Vale, la carga... Ah, no, que no se puede mandar. No podemos decirle que se quede en la zona. Virginia... No estoy seguro. Velas. Cuerda. Coge todos los huesitos, yo luego te voy a hacer una armadura de hueso. No sé cuánta caída tiene este arco, la verdad. No veo ni la flecha salir. Caída tiene muy poca. Supongo que tengo que ir por acá. Es que hay tres bambis aquí, pero eh, corre. ¡Corten! Él se asusta con la máscara. Los canibales. Sí, la gorda. Se ha asustado, se ha tapado las partes de arriba y se han salido corriendo. ¡Oh! ¡Oh, Dios, señora! Esa es la última vez que me atacas. Creo que como nos parecemos a los jefes. Eran mapachitos. Me has hecho un abrazo. Espérate. ¿La acampada no tengo que correr yo? Porque estoy... Estoy siguiéndote. Tú tienes... ¿Ves el signo de varias casitas en el mapa? Ah, tengo que correr para allá. Sí. Vale. Mira. Tú sigue... Ahí de frente. Y cuando llegues al río... Tira el río abajo. Esa más fácil. Ahí tiene cual. Mientras que éste no veo tarjeta como el otro. Hola Muffin Hello Bye bye Se lo viene a saludar Terry Puto Terrible la gente que está así y se va Bueno, solo entró a saludar, al menos se despidió Eso sí Water, Lykan y Sheena entonces juntitos, ¿no? Me llamó puto, me dice en el chat Sheena 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 No me dejó ni terminar mi frase, se fue Puto No lo ves Opa, esta caída, esta medio fea Vamos a salvajear aquí Me voy a llevar la corriente Pero señora, está abc, sí Calda, sí Madre mía Toma la descartadita Ya me quieren funar Vamos, que falta cardio, yo ya llegué Yo me tento lo voy aquí con unos caníbales Ya verito, oye que hay una cueva Uh, a ver Mira lo que es ¿Qué hay una cueva? ¿Dónde íbamos a esto? Solo se puede recordar que en las películas de terror recordar quién es el que muere primero El humilde Sí, aquí Pero aquí estamos tres ahorita El humilde y el ampliano Y yo tengo los dos requisitos Vale, ya estoy en casa Uy, perfecto Esta cueva está buena, a ver qué hay Ayer no acuerdo para bajar aquí ¿Qué bien es el lado de vuestra? ¿En qué cueva estáis? ¡Priza! El hermano pequeño Hola Ese es el que muere primero, XD ¡Chale! Pues los requisitos tengo ahora Justo donde está Agüita Mira, aquí está, va a tener esta cueva Logro desbloqueado Cabe a 100 hoyos Y hay una cuerda que te lleva para un nivel más abajo ¿Sí? Antes cuerdas, como una gruta Esperad, te da la idea con vosotros Vale, esperemos, esperemos Te dice, Trisa Aquí sí, la Ica en XD La desembocadura de este camino Yo quiero saber por qué Cris ya quiere matar a su hermano pequeño Ya de verdad Soy inocente Bueno, bueno, bueno Hasta que sea un monstruo contrario Bueno, bueno, bueno Oye, ¿cómo que? ¿Cómo me quedé hecho? ¿Y por qué no entra a Cris aquí al juego? Porque estará trabajando, yo qué sé Yo, matarlo ¿Qué? Ay, tremendo Un poquito de Agüita Agüita, te hablan Dime China Ah, mira, aquí hay un Bambi Solo hacerlo sufrir como buena hermana mayor, chaval Yo para ahí Ay, señor Agüita Ay, se fue ¿Cómo me escuchó? Tengo oídos Bambi, ven, soy amigable Solo te quiero tu carne y ya ¿Cómo? Bambi ¿Pero solo quiero qué? Tu carne Ah ¿Por qué me has entendido, Uma? No quiero No quiero, no quieras escucharlo No quiero saberlo Cosa turbia Sí, quiero Cosa es poco family friendly Bueno, voy por el arma Ok Solo tengo una hermana mayor ¿Qué hora es en el juego? No A las nueve de la mañana Agua Siempranito Estamos en el día 10 ¿Día 10? Joder Un campamentito aquí De pasada Otra grabadora ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Language! Sorry Me han tirado un Me han tirado ahí una Lanzando al pechito Este pechito, loco ¿Qué está este? ¿Eh? Que se ha ganado un premio Red de pistola recogida ¿Eh? Red de pistola Y mira el láser recogida Hostia, es verdad La pistola que le di a la tipa esa Tenía el silenciador Me cago No, se te guarda en el inventario, Uma Ah, vale Pero venía Mira, una carta de lanza de tirolina Ahora cuando podáis A por la mira láser Y el riel de pistola Vale Búnker de comida descubierto Ah, vale Creo que por eso no se puede poner la linterna Porque está el riel Tarjeta de acceso Al búnker B Que nos estaba afectando antes ¿Veis? O sea, vamos a hacer un sastón ¿No? Ropa Oh, Smoky Esta medicina de aquí Vuelto aquí Ya no me Ya no me Ya no me puedo llevar más Y la puedes recoger ¿No? Ah, bueno Muy elegante Por detrás y por delante Vamos para allá Creo que es Moky La de Francia La de Francia A Laurón Perdón Lo que sí he visto Que hay bebés Vaya Eso tío Tú también Tercas Kiuma Que es ya muy cercanito Pea, pea, pea Aquí Tiene la balsa Ah A mí me están sentando bebés El tiburón El tiburón Vale, ya tengo el arma Vale Mira aquí Hijo de tu madre Ven Ven que te hago sushi Sushi Luchi Luchi Luchi, no ¿No sabes en la película de tiburón Cómo mataron al tiburón? No Con una bomba Caboom Con una bomba Caboom, baby Con un rifle y un tanque de nitrógeno De algo así de gas en la boca Toma Hacha moderna Es decir Hacha de bombero Carrito Ah, dos carritos ¿A este no sirve? Sí Vale, aquí es a Kevin No nos sirve Oh ya Modelo viejito Bueno, atrás no era de bombero La que tú querías La tuya se llama De moderna Espera ¿Por dónde entraste? Ah, coño Aquí está la entrada Joder Aquí hay que ser lo del rifle y todo eso Sí Vale Ya está limpio Mira, esto se va a hacer de bombero Ah Vale Pero creo que es mejor la moderna Sí, creo que también Porque yo lo que vos usaba era esta negra Venir ¿Por aquí? Ya, le has dado un golpecito a este Por aquí Por aquí Menimbrax Menimbrax Aquí ¿Y por qué te fuiste de vacaciones? Sí, gracias a Naika ¿Qué ha pasado? Water, estás dejando de streamear Ya mucho tiempo ¿Qué ha pasado? No, me cerraron el canal ¿Y eso? Cosas Cositas Cosas Si, no Puse aquí A ver Le acabo de hacer que se coma seis dinamitas al gamberro Abajo Y no se convirtió en sushi Vale Coge Coge todo lo que está en la mesa aquí ¿Lo tienes todo? Y que Tiene su botellita, mire Me he estresado, gaviota Ven acá Coge la de lait Vale Me encanta y flora Y faltaría máscara Water, tienes 50 de Guardada ¿Dónde estáis? En el busco de Ve hacia los son nombres Sí, voy para allá Necesito pintura de estas, o sea Impresiona Sí No sé si tengo No, no tengo nada encima Ahora sí No tiene ¿Cuáles son los materiales que se necesitan para las flechas con el arco nuevo? Creo que con las flechas normales sirven Pero si quieres hacerte las especiales El impresionante es aquí también Aquí hay resina Luego en un campamento había un montón de flechas Lo que no me acuerdo dónde está Tendréis que llevar a Sina también al campamento Y al buscar el parapente Sí Sí Eso sí me acuerdo dónde está Bueno Uy, bastantes pocos ¿Qué pasa, resina? Resina Pongo más Sina, tu máscara Ah, ¿para hacerla? No, ya la tienes, esta ¿Ya? A ver Me voy a recoger aquí Y que me ha salido para el parque Ok, voy Vale 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 O sea, ¿qué dices que te di que el riel, no? No, ahora los llevo Ahí Te voy a... Rineo, ¿no? Estuche, gps, ¿no? Flechas, ¿no? Ah, sí, flechas Te voy a dejar haciendo unos cuantos flechas Mira, a venir por aquí Los dos Mientras que se están haciendo las flechas O te falta mucho Uy, que he puesto el... Que he puesto el láser Opa Ay, lo siento Eso sí, poner el láser aquí encima El pistolino debajo Se me hace un poco raro, pero bueno Reto Ah, la hacha de bombero Oja Pero creo que hace más daño como he hecho la moderna No puedes comprar Que otra bombilla, otro poco, no se puede... Ya no me caben más pocos Sí, creo que... Hace más daño el hacha de bombero, pero es más lenta Es mucho mejor la de bombero Sí Yo me quedo con la moderna Yo creo que es la de bombero Estoy cerca ¿Ellete bien? ¿Dónde estoy? Espera, voy Ya está listo lo que pusieron en la impresora Ahí están las flechas Sí, voy Hazte más si quieres con las que quedan ¿Y las flechas? Voy a por ti, Umba, me acabo de ponerse con la que quedan las flechas, ahí están No, pero... ¿Para qué son las flechas, Umba? Para, sí, ¿no? Ah, bien, gracias ¿Puedo hacer pero más? A ver... Sí, puedes hacer más ¿Voy donde estás, Umba? Todo recto Hostia, ahora que me fijo lo que he dormido ahí, totalmente rosa, madre mía No sé si es yo o no Es bueno, son las bebidas energéticas Ya, por eso Sobretengo el completo, se me da la de bicha, aquí Voy a dormir en una cama En una cama buena Es porque he dormido en la cama de punta Muchas bombillas, ya no puedo llevar más Ándale, solar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde? A mi coche Pero si yo antes estaba corriendo que con tu coche No quiere mi coche Son un cuarto y me tengo que marchar Tututututututututututututututututututututututututututututututututum ¿Qué más? ¿Estás esperando? A ver, para que guarde aquí. ¿Para que pille la chica y demás cosas ahí? ¿Y la chica? Pues si ya tengo la chica. No, pero eso, una mejor. ¿Qué para acá abajo, no? Sí. Vete abajo contigo también. Ahí te voy, San Pedro. ¡No, hombre, no! ¡Oh! Aquí nadie le espera, San Pedro. Prohibido de las visitas con él. Por aquí. Fíjate que esté copiando baterías. Aquí no es tanto. Hay música. ¿Qué? Esto. Aquí en esta mechita. Tengo una tarjeta en el que se va a ver. Para el búnker B. A ver, que eso pica. ¿Qué tengo que coger acá? He cogido cosas, pero no sé qué he cogido. ¿Abre tu i? Vea, comida. Ay, me diga hasta aquí. Yam, 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 yam. ¿Araí? ¿Qué? Maleta negra. Ponen la pistola y va juntando todas las piezas menos uno que se llama... ¿Riel? Sí, monta primero de riel. Ahora monta, intenta montar la linterna. ¿Silenciador o linterna? Eh, primero o silenciador, entonces. ¿Ya lo tienes? Ya está todo. ¿Hasta la linterna? Sí. Perfecto. ¿Dónde está el suinillo? Mira. Listo. Y lo segundo que te queda está por aquí ahora cuando termine. Aquí. ¿Parece poner a la pistola? Creo que se te desvinculó de Tecra. Para el psiquitarra. No, está bien. Está el 7. Sigue siendo el 7. Ah, mal. Mucho. ¿Aigan qué haces? ¿Por qué le pegas ahí? Míralo, porque ahora podemos jugar con ella. ¿Con quién? Mira, no ver la pelota. La pelota de yoga. Aquí no hay... Bueno, sí. Hay una pelota de yoga. ¿Y dónde está la chaza? Aquí hay ropa. Información en el sur aquí. Aquí también Water y Sino. El smoking está donde está Uma. Ah, sí. El smoking yo lo pillé. Y la información creo que también. Perfecto. Las sillas... Uma 20. Las sillas de freno... Deja el puto libro de una vez. Joder. La G. Ya le estoy dando todo el rato. Está spameando la G, ¿no? Sí. Ah, no. Tiene que mirarlo ahí. Sí o sí. Por ambos lados ahí. Pesada. ¿Y es el hacer? ¿Este? Este. Ese que... Ay, que estás equipado. Está por aquí, no me si te has estado. ¿Y el hacha dónde está? Aquí, no más. Sí, 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 sí. Al final de ese pasillo. Mira, el like ha ido fino con el traje. Aquí. Aquí. Voy a dárselo ahí... Al Auron. Lo tengo ahí. Lo tengo. Lo tengo. Tinta. Quedaría ir a... Al otro bunker. No sé si te da tiempo, Uma. Aunque sea mínimo de descontentarte ahí. Ahí. Llegamos muy rápido en el batimóvil. Eh, baterías. ¿Y Auron? Auron está aquí Mantén la base No vamos a caer todos Ya voy, ya voy Ya está puesto, ¿verdad? Mira qué fino Qué fino laurón Auron Bon También Sina Sina Bon ¿Qué? Sina Bon Sina Bon ¿Me de ella y Bon? No, falta Sina No he encontrado donde la es Ya Quédale a Auron ahí Adiós, Auron Bon Segundo carrito de testazo Estaba mirando el mapa y estaba ajustando para poder ver dónde está Todos saquen la pierna y vayan dándole para que vaya más rápido ¿Cómo los pica piedra, no? Sí Si no me llegan los pies en el aire, me están en el aire Muy bueno, con razón ahora Buen punto Oye, ¿y vosotros cómo tenéis las pistolas? ¿No se las habéis dado a la polega? A la Virginia, no A la trípode A la trípode Yo no tengo pistola todavía Ahorita que vayamos al campamento me toca ir ahí en la balsa Entonces le falta una pistola a la trípode Porque son tres pistolas y hemos dado dos Empuja, Guata Yo le he dado Yo también Pero usa una pistola Venga, avanza carrito, avanza Sí, por eso hay que darle tres pistolas Avanza, 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 avanza Se cae, se van de boca, se van de boca Tiene tres manos, tres pistolas, hay que ponerle ¿Eso se puede? Sí Pensé que... Que obviamente está diseñando solo para una mano para la pistola Y las otras dos para la escopeta Que no la tengamos disponible Guata Sí, estaba en el trailer con pistolas Venga, venga, venga No, venga, no me explican Bueno, vengo un trailer, como digo Nunca me fijo en el trailer Pero es muy rara esa Virginia Y nos trae enemigos Sí, bueno, hoy trajo a lo de vera Cuidado Bueno, eso sí Después de matarnos 50 mil veces con los bichos Es en plan de Oye, ya que os he matado Pues ahora oscuro, sabes A ver si confiamos de nuevo en ella Carretera, al fin Hola Estamos cerca Eh, el efecto ¿Puede estar? ¿Ustedes ya pizan un full tuning a esto? Eh, claro Sí Le pongo blindaje, ¿no? Sí Yo que le pongo este blindaje y esto ya ni corre, creo Ponle un mejor motor Ponle aleación de carbono Eso sí que es guapísimo Es la buena fibra de carbono Estamos cerca Yo lo único que veo son plantas, 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 plantas que me las como, me las como, me las como y agua Se puede ver también el minimapa Hola Un conejito en mi cara Un conejito en mi cara Lo siento conejito, es que nos ha sacado el carnet de conducir Si me lo saqué, me vino la caja de cereales Vale Aparte, no me cosa que ya tiene La esquina ya tiene el hacha Sí Le falta la pistola nada más para estar ya creo iguales de armas ¿Y la hacha negra grande la tiene? Sí, la primera, la mejorada digamos La de bombero, ya Vale, entonces te falta la pala Ah, la pala también dicen Y la pistola que me está ahí Y la pistola ¿Dale puedo ya dar mi pala y mañana vamos a buscar mi pala? No, 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 no No, no, no Creo que a ver luego ahí Compartiendo cosas ahí Cosas de S-Line Y a ver si deja compartir la pala No, de eso se los doy un momento Y como me gusta ir en cuevas Voy de nuevo Ah, la cueva que vi ya nos vi Sí, me quedé con la curiosidad Bueno, sí, no Luego iremos Mañana, pasado, esta tarde En unos minutos Me bajo del carrete y voy No Que está a todos los pies Laikan, ¿a dónde nos está robando? Al bunker A No, el bunker B Hay armas ¿Recuerdas esa puerta que no teníamos acceso? Sí Pues hemos encontrado acceso Baja del coche Aleluya Todo fuera de mi auto Espérate que lo reviento ahora No, no, no ¿Cómo se puede, Uma? Ah, bueno, creo que sí ¿O no? ¿Por qué lo vas a reventar? Sí No, ya me ha reventado Este es el de policía Déjame ser feliz Ah, mira, aquí hay una Mira, hay una pistola ahí Hola Porque te puede iluminar Aquí estoy aquí Te he quedado en medias, ¿no? Sí, mira, aquí hay un trineo Aquí hay tinta Acceso permitido ¿Opa? Guatera, aquí puedes hacer ejercicio Aquí hay flechas, Sina ¿Por? ¿Ejercicio? Sí, mira, ven Un segundito ¿Vení? Sina, aquí hay flechas Mira, un sleeping bag para guardar también Sí ¿Pero habría un guardado? Las flechitas Muy bien Sina también había Más libros Tim Leblanc Paral of the universe and travel Between them ¿Cuál es el Leo Messi el de atrás? Ahí está Ahí se ha abierto aquí, ¿no? 4pm Así que Risk ¿Lycan se espera? Baja ¿Cuál es el que nos vio? Este fue el que nos recibió en la bahía En la costa Cuando estrellamos El que está aquí en este monitor El que nos da el cachazo con el arma ¿Y esto? ¿Esto de aquí de la impresora 3D qué es? No, 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 es una, es un trineo, pero no le des a la impresora Pasa la pregunta Sí Pues te has dado gimnasio, con solo de yoga y todo, madre mía Cricot y roll Bien Leaves the world Le he cortado la cabeza Buah, aguanta luz, mis ojos Mira Voy a tomar ti No, talándero Muchas camas Aquí ¿Eh? Reloj Dinero Uy, me sirve mucho el dinero Claro Uy, bokeo Olé Así que está el lujo aquí, eh Mira, se cansó de tanto hacer spinning este cuate Se murió de cansancio, literal Solo tenemos unos cuantos caníoles que nos están interrumpiendo Olé Sí Podrón, menuda sola, ¿no? Elegancia Wow Vamos a recorrer bien aquí No hay nada interesante que recoger Me puedo llevar unas Unas botellitas, no tiene nada Mira, un limpiador de vidrios Aquí Venga Mira, aquí hay muchas cosas para explorar A ver si hay algo Mira, puede llevar este patito inflable Por acá Voy para allá ¿Hay algo ahí, water? De montón, no mucho Solo hay refrescos Una radio Cadáveres Unas cadáveres Unas cadáveres Un gatito Un gatito Castillas, telas Un poco más de montón Aquí hay una sudadera Chandal recogido A ver, lo voy a poner Y aquí Nuestra siembre Debería energética Alcor, Cholis ¿Qué pasa? Mirad el cristal ¿Qué? Mirad el cristal de aquí Donde estoy yo Ya sé dónde estábamos Sí, también Hay una llantita de flamingo Hay un segundo piso arriba Arriba debe ser donde está el gordo Ahí voy con ustedes Está explorando por acá Hay un bar Y está todo hundido Bueno, es una piscina ¿Cómo ha subido, Laikan? Ah, vale Ahí hay escaleras Ahí hay escaleras En el restaurante Reception desk Por aquí no hay nada No hay folletos Más folletos Oh, mira aquí hay un folleto que puedes recoger Un chip Ese lo recogí No me dejó En el cristal Donde dijiste Mira dónde estamos Flying Ladies Circus Chale Aquí abajo y cierra En esa mesita de ahí Donde están todos los tirados Que me ha perdido así Uy, estoy explorando atrás No se va muy rápido Estas son las piscinas Piscinas de compro en el medio Mulo Sí, sí, sí No es que atimaron en gasto, ¿eh? Una isla de ricachones Aquí hay un cadáver Para poderlo No le diré por el chándal Ese que has cogido Sí, ¿no? Uy Pero no empuje ¿Subieron por las escaleras Donde estaba la sala Y las habitaciones? Sí Ok, ok No me deja entrar Es que necesitas tarjeta No la tengo No No Flying Ladies Circus Uy, por aquí está Mira, Fofo ¿Qué? Bad Pivot Música Dejen vivir a esa En este universo, por favor No, ya está muerta No, ya está muerta Está empalada Sí, sí Y más que empalada Ha empalado, pero bueno Es un Fofo Un Fofo Le hicieron tomarse Su propia guitarra Bueno, el buen contrabando aquí Aquí hay un mapa, chicos Eh ¿Hay dados? Ah, no, es bacon Bacon En forma de dado ¿Dónde? Aquí hay dinero Un mapa Aquí por los camastros Siempre hay cosas por recoger Estos son todos los bunkers Uy ¿Habes pillado la guitarra? Eh, voy Munker VIP Y hay un signo de un avión ¿Dónde está la guitarra? Aquí hay una msita Es un arma ¡Olé! Nice ¿No puedo tocarla? Sí, se puede ¡Órale! ¡Qué chida está! Ah, y para rompersele en la cara Alguien Toma El término ahogado Dame tu cámara La llave Gracias por la propina Ah, Facha Hoy alguien le ganó el 2 aquí en el sofá Es sangre No, pongo una diarrea loca Yo creo Es rey leisina Demasiada información Eh, ¿por qué no sonó la alarma? Me da mucho dinero Pero menos 25 Sí, sí, estoy mirándola Ah, bien No sonó la alarma Eh, chal Entonces, ¿qué? 19, 18 Vale Venga, unos minutos Venita a la puerta de la derecha ¿Qué es el escopeta? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Aquí para nadie Ya no hay problem things He may be losing it Y nada, traduce Sí, lo que estoy leyendo Hay un correo que dice Leer esto tan pronto como puedas Dice, mantén Hay que tenerlo de Yan Yu Y ese Pofon piensa que se está volviendo loco Pofon es el que veníamos a recatar la familia, ¿no? Sí La pareja y la hija La hija es la de tres piernas Que tiene el alma Y aquí dice Ah, sí Ah Un montón de los objetivos está cumplido Aquí en esta hojita es el que deben de sacar a todos ¿Te has puesto a tocar la guitarra? ¿En serio? Aquí hay un montón de tinta, ¿eh? Sí ¿Qué hay aquí? Eh, pilas Sí Medicinas ya están suficientes Resina Cedillos, monofósforos Más resina ¿Ya tiene salida? ¿Cómo dice aquí? Hola señor, ¿cómo ha estado? ¿Está usted? ¿Todo bien? Como un espectáculo Ah, el mapa que decían Tori, ¿tú tienes tiempo para un minuto rápido? No creo que Doris tenga tiempo para salir a tomar un... Un traguito Creo que no Creo que no Creo que no Creo que tampoco ¿Cómo? Hemos perdido a Jin ¡No! Es que ustedes van de a tres O sea Eh... Esto lo vamos a necesitar Esto no es una carrera, chicos Con calma ¿Esto qué es? Eh... Creo que va a ser una contraseña ¿Qué es esta? Eh, ¡ay, con xorín! ¡Lergia! ¿Parece? ¿Qué? Uy, aquí creo que ese... Creo que aquí tiene otro juguete Aquí hay otro juguetito Apera que venga a Sinna y rompemos este o marteles aquí bonito es como algún código el siguiente activación estamos todos juntos y le damos a la a ver vamos solicitó sin quizás 3 2 1 darle y como que rico no no Oh, cine Penny Motosierra Ole, Gears of War Mía, mía, mía Encima es eléctrica ¿Y qué hacía este tipo con motosierra en el cine? Bueno, si la gente va con cuchillos o las pitas Me emociona que no es la privada Mira, aquí está el promocional de aquí, de Hollow Springs ¿Pueden ver los títulos? Sí, tienen los títulos Ah, solacita, eso es lo que brilla Lo que es anti-envejecimiento ¿Cuáles son las instalaciones y puestos tantos de minerales? Ah, es lo del countdown Que están diciendo que se activa cada cierto tiempo Resete tu cuerpo y tu propia El tiempo está saliendo Y es una lucha de la Virgen Así que los científicos estos investigaban ahí Remedio La cuento de la juventud Y parece que les ha salido un poco rana Eh, más o menos Continúo ¿A dónde hay? ¿No hay más alas? Sí, aquí hay un pasillo ¿Qué ocurre? Aquí hay una persona Hola, ¿quién eres? No, hemos entrado en el final Del juego Este es el No, es el hijo del Es Timmy Bueno, sí, eso, el de... Sí, coño, Timmy Sí El de tú, ¿no? Nada más dijo que deben de salir de aquí, ¿no? Bueno, debemos salir de aquí Sí, pero ¿alguno tiró? ¿izquierda o derecha? Eh... No sé Izquierda, ahí va, digamos Creo que damos... No, damos un rodeo Tonto Derecha Mmm, chale Ahm... Sí ¿Y si no? ¿Y si no? Aquí Derecha es tuya Vale, vale Vamos Derechita Entonces, acá está el gordo Es enorme, ¿no? Sí Puede ser Cuidado al bajar Bajar, atrápame a bajar ¿Dónde está? Hola Aquí estoy Hola Es el Hello 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 Eh... Usted no es Timmy Me dejó un poquillo rayo Ah, no, no, está No, parecía la cueva A la que le había visto Con water No, es otra Vente ¿Y dónde se ha ido? No lo sé Pero obviamente Esto se nos enfine Pero ya queda mucho por explorar ¿Era una visión? No, no, no Es el El hijo de Bueno En el uno Tenemos que salvar a un niño Tengo que hacer una lona Que me tengo que ya ir Eh... Espera El otro paro ¿Tiene la lona? Tengo, tengo ¿El polio? Espérate Ah... Aquí Ahí está el palo Ahí, arriba Y ahí Aquí hay un guardado Ay... Ay... Espera Tadorsito El doble de grande Nice No, no deja Las tiene que conseguir el usuario ¿El qué? Lo de la parada La de compartir Vale Pues yo guardo aquí Y cierro aquí Que es a menos cuarto Bueno Más o menos Estamos cerca ahí De la playa De casita ¿Ah sí? ¿Qué tanto a ver? Son las del río ¿Quieres aquí de frente luego en el país? Ah, vale, vale Sí Sí, ya un poquito más En el momento Como que les odio ya De no entrar Para hacer el modo historia juntos Lo que podéis hacer ahora Con Sina Es ir a buscar la pala La pistola La pala La pala Es la que estáis más cerca No, la pistola La pistola es más cerca ¿No está ahí A la casita? Están los dos A la misma distancia A ver Primero te llevamos A la pala Y después ya A la casa Y aprovechamos A hacer las mejores En la casa Vale Oye Mira, Kevin y Bistini Y cada uno En una punta de isla Sí, lo he visto Ah, bueno Tengo que se ponía Dos patitas El mafachito Bueno Entonces ¿En qué dirección Hay que tirar? Eh, voy Síganme Espérate Déjame ubicarme No, sin prisa Vamos ¿Tienes el gancho? Yo tengo La bombona de oxígeno No tenemos que ir Entonces Primero Es verdad El corte respiradero Vale Yo salgo Yo salgo de Discord Dejo el directo Mientras me cambio Y ya hablamos Mañana ¿Vale? Eh, Sina Lo vemos En el directo De la noche Ok Ahí estaría Spamiendo cosas Y sonidos Para molestar a Muffin Más que nada Venga Normal Ok Dale, dale Sí, sí, sí Ahí te voy a cerrar Salir Steam Salir Listo Ahora Nos vemos Mañana más tarde ¿Vale? Vale, vale Con cuidado Que salga todo bien El trabajo Ay De verdad que no tengo Ni puñetera ganas de ir Pero bueno Es lo que hay Eso y mañana Ya está Listo Exacto Exacto Venga Hasta luego Bye Mucha suerte No hay recorrido ¿A dónde vamos? Eh... Por aquí Vale Seguimos Un momentito Hasta luego Ahora tenemos en el mapa Todos los lugares Dejame ir por acá Hay una cueva acá también Ya me encontré dos cuevas hoy Esta cueva Aquí lleva Aquí hay una desembocadura Si eso lo esperamos un momento Aquí abajo hay una entrada Una bajaron Aquí abajo hay una entrada Aprovechamos y miramos que hay Aquí está Aquí está Dios mío con la gente Con el arcaz Mirarola un plano Ay no Creo que es un gravitatorio O algo para El planeador Ah si como un planeador ¿Te acuerdas del planeador del 1? Creo que es eso No más bien es como No es un planeador Con caparazones Dicen estas 4 4 cuerdas 4 hilos 4 caparazones Es para proteger las cosas Que no se les lleven las aves de rapiña Y eso Como si fuera una tapa para guardar No 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 Ya sé que es Es el impulsor De para planear con el A la delta No me pareció Sirve como para poner cosas De comida Y taparlas con el caparazón Y que sirvan como tapa Como No 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 Pero No es que En la imagen ves un planeador Ese planeador es Sé que es un planeador Porque así era el del 1 Ah ok 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 Si seguís por el caminito Aquí hay una salida Que lleva afuera Ya de ellos Saliendo por el agua Y aquí No si se ve como se fue Y estuvimos Aquí están estos dos caras Ah de Vegas No voy hacia vosotros Aquí Habéis cogido Localizador de la bebida Recogido Orale Yo estoy teniendo otro tope Ahí de cosas así que Si Voy aquí a una carta A ver que dice Dice Pofta Se niega a Reconocer Que te que es este lugar Ni siquiera puedo Con mi equipo Ah si Ni siquiera Para saber lo que mi equipo Está buscando Del otro lado de la isla Los sobrevivientes Siguen perdidos Vale Y nuestros trabajadores Se siguen Sigan apareciendo muertos Si no Se hace cargo de la situación Yo lo haré Dice Hian Yu Hian Yu Creo que es Se ha ido todo mal El chino Creo que es el hijo Del chino Que Como ha visto que su padre No lo estaba haciendo bien Según su punto de vista Digamos Utilizado y solito La Esta Para mantenerse joven La azul patina Si Porque su hermana Ha sido Modificada genéticamente Que loco Oigo que no hay Oigo que no hay También no te la daña En la cara Terrible Con cuidado Mapachito Tombazo Lo vamos abriendo Y Vas cogiendo Si no Ahora Haremos lo de tu pala Ah falta la pala Aquí Ok 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 Ahora eso es Es como water Lo llamo una vez Unboxing 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 Terrible Si Profanar es lo mío Allá hay Tela Aquí también parece ser Unboxing Qué buena esa Es experto en el unboxing No hay nada interesante Cuerda Creo que aquí es Principalmente para encontrar Ya no puedo llevar más cuerdas El lugar que le gustaba a Uma Que lo marcamos con un ciervo Es otro bunker Nice Y Había hasta un Un miembro de tipo enterrado ¿No? La marca morada Esa que queda Si vayamos para allá Y también lo coges tú Si no Ok Y el que me aparece En la costa Pero Adentro del mar Es la La balsa con la Pistola ¿Verdad? Te parece No Esta no es No me parece Un signo de admiración Ahí Ah Pues creo que sí Es la balsa con la pistola Yo también necesito ir a aquí Y Water Ahora Si la encuentras Dale tu pistola Y también La coges O si no Le doy mi pistola Y La pistola que ustedes tomaron ¿No es la de la balsa? Es la de la balsa Y En el inventario Con la ahí Cuando tengas el arma Puedes ponerle las mejoras Que hemos encontrado Ah Y te la toma como otro objeto Eh Kirikwa Tendrás Ah Vale Mira láser Linterna Y una empuñadura nueva Si Si Y también mira lo que dijiste Esto a Yerwater Lo de las Las casas flotantes Se hacen Como las normales ¿Qué? Como las normales Tienes que hacerla en el agua Si Si Puedes construir en el agua Por favor vamos a usar una palabra Siendo que está muerto Equipate este hacha De bombero Que hace mucho más daño ¿No te hacía atrás de atrás? Ok Vamos a ponerle este hacha en el 7 Ok Sí Y ponte la máscara en algún número Porque también te va a ayudar mucho Cuando no queramos pelear Ahora me ponte también después de terminar De mejorar la casa con el Con los planos que me distes El para entrenar el arco Que son dos No No sé si recogí yo uno O sea podemos Practicar dos personas a la vez ¿Vale por aquí? Oye señal de humo Hay otro acampamento ¿no? Hay los mismos soldados que venían al rescate Y se ve ahí una neblina O como si tuviera agua evaporándose Es una fogata Pero se ve una niebla ahí Y la quita Pero ¿por qué no le da ninguna flecha? Ay necesito practicar con este arco Si no Está rodeado por detrás Bueno si hay que tenerle casi Es más o menos darle el resto Ya pero en distancias cortas Tiene la flecha para allá Vale Tiene un poquito de caída El coche está aquí Perfecto Y me siguen marcando la televisión Como si hubiese algo aún dentro ¿Qué ocurre? Era un caníbal que Se me chocó conmigo Es arriba No miraba por dónde iba y chocó Qué arriba por dios ¿Los voy a recoger? Sí, te quiero ¿Sube? A ver, a ver, a ver A recoger así no Hola ¿A dónde los llevo caballeros? Bueno, a por un respiradero Perfecto Bueno, primero Desenterramiento del cadáver Bueno Igual, nos sigue un grado aquí Dale laica Nos persigue un tiranosaurio rex Poca broma Espérate ¿Quieres ver cómo acabo con él? Dale A ver No Este Estoy superior ¿No? No te vas a hacer que estoy superior Soy superior No Es un sonido No Soy superior Dice Uy, cuidado, cuidado, cuidado Coño ¿Te ha llegado el corazón? Pues ahora la paro No Soy superior Como ¿Qué en tu dios? Ya dijo ¿Quién lo dice? Creo que es con la dorada Y no con esta Para los caníbares pequeñitos Sí Y para la mujer Tipo Grande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale Madre mía Lo siento Le diste un susto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Acércate Creo que él te he creado una flecha Ah, no No, no Lo copionaste Ahora sí Quieres salir de ese tío Entre los arbustos ahí Y en plan Estaba anda así Directamente ¿Qué te lo pongo? Así Hola, madre Hola, madre Literal Yo aquí estaba esperando Ahí a que arranquemos Y de repente ahí Y me salió uno Sí, andaba ahí De lurk La verdad es que eso era Granduyendo ahí Que nos estaba persiguiendo Ahí Como la cena de Jurassic Park Ahí Bueno, persigue el Tinosauri Rex Lo mismo Sí Lo que no Aún así Estoy Con lo de final del 1 Cuando Timmy se desmaya En medio de la ciudad No tiene sentido De momento Con la continuación ¿Y esos? Bambis, a ver Vamos a por la carne Sí, que te hace falta tres Ah, ahí están muertos Sí, ya los Aprovecharon Sí, sí Enseñenme cómo cazar Cerca está algún Que de comida Pero no sé Si va a tener historia Y eso seguimos Para adelante Mejor Un par de otros momentos Y eso Tendremos ahí en pillar Las dos canistes Que son el Coso respiradero La pala El planeador El planeador Sí me acuerdo Donde está Perfectamente Y ahora que encima Estaba ahí al lado De donde salimos Del bunker Ahí con el pase directo Eh, querido Cada vez que entramos ¿Almeador? Sí Cada vez que A la delta Eso, a la delta Ah, listo Cada vez que entramos En una cueva Vamos hacia el lugar Mi mente Solo en este juego Funciona perfectamente Para acordarse de mapas Voy yo Bueno, algo nosotros también Conejo, quítese No quiero los atrapillados Es mala suerte Vino en el momento Menos oportuno Tira para atrás Tira para atrás Tengo cinturón Aquí 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 Lo teo, ¿sí no? Sí Va, ahora sí Oh Aquí hay munición Ya después también voy a pegar un guardado ¿Cuántos munición Oye, 45 de 9 milímetros Solo me he quedado una flecha ¿No tienes flecha? ¿Qué? ¿Fue todo? ¿Qué? ¿No tienes flecha? Ahora miro Les estoy dando a todos en el pecho Bueno, a ti en la pierna Requiscate un pato El pesadero terror Vamos al coche Al batimóvil Que deje de editar, señoras Chao, señoras Arrolladito Pero sin brazos Ni piernas Ni nada Quedo siendo un muñón Bueno, ahora ya no sea burro Tiene un muñoncito ¿Cómo que jugar? Aquí marca un signo de admiración Sí, eso es lo que venimos Es aquí de delante Sí, no utiliza las manos Unboxing Sí ¡Esco puta! ¡Uli! ¡Buah! Esto sí está pro Sí, habéis pillado el accesorio Ay, me vi un localizador Espérate, déjame que lo apunte esto para uno He pillado un... Aquí, hay un riel para escopeta Y ahora después a ver si puedo quitarle... Me lo pongo en un aeropuerto Tenemos una mejora de escopeta, ¿no? Sí, tengo un riel Que pillamos ahí esto en el parro Esto no se lo pensó a Virginia Pues deberías No hayas lo doy yo Bueno, si no vamos... No, es... Se lo doy sin la mejora El escopeta con la escopeta Se puede poner esto en el láser Esto en la escopeta Se lo ponemos... Se lo damos a todos Se lo damos todos Y después ya vamos de nuevo El silenciador no se puede Es el láser, ¿no? Sí, pones el riel escopeta Y pones esto, el láser de la pistola Prefiero tener la pistola Aunque también voy a ver sitios para ponerlo En vez de ponerlo arriba o abajo, ¿no? Hay que ser ahí en la izquierda Bueno, voy a tomar Yoan Bienvenidos al Uber Os vamos a hacer Os vamos a llevar a la muerte Digo, a un paisaje Bienvenido Un tam, de tam tam Eh Un bus Un bus Un bus Un bus Un bus Un box Venadito Ven para acá, Bambi Ahí está Es mío Eso sí que en terror Pero acompáñelo No lo sé Bambi se ríe de nuestra puntería terrible Por lo menos de la mía Mis flechas Se larga, joder Es como correr No se me cayeron mis flechas Ya me recogí una de las dos clances Ya no vi a dónde cayó la otra Hola, grandullón Hola, grandullón Bien, señor Vengo hoy mosquero Así que te me bajas del árbol Y te pego un tiro Bueno Ahí está Déjame ir en paz Ya se me puede poner la máscara En esta de aquí Ah, pero solamente me voy a poner números Es que el cual Del uno al cero Ok Tengo chinas que te estoy quedando a tierra Esperas No sé ¿He golpeado a alguien? Ni que yo A mí no No, espera Creo que ha sido este que nos ha tirado algo Este ¿Quién? Este Madre mía, mi punterilla de mierda ¿Dónde está? Aquí Se ha caído Mejor Hay una columna La chica Ven, caniva Ahora ¿Quién corre? ¿Quién? ¿En Virginia o...? No, no Una caniva Ah, chale Eh, ahora se ponen a correr Bambi 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 Mapa Mapachito, tú me comes Aba Bambi 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 Apoteósico. A ver si necesito a la escopeta una letra, un número. Ok. Espérate. Tengo un halcón. Nice. A mí ya hoy comemos halcón. Y si no? Ya ve, ya ve. Me distrajo un bambí. ¿Cómo que te pudiste saber, tío? Por acá hay algo? Me marca aquí en el mapa. Ah, era la misma tumba, a ver. No, es un signo que puse yo para saber cuándo tengamos que atraer a las personas a por la escopeta. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Ah, ¿qué estoy conduciendo? Espérate, déjame esto. No, 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 no. A dónde va. Yo no quiero surf. Ay, Dios mío. Bueno, en el entroquía es privada. Terrible. ¿O lo haría, Hugo? Está muerto ¿Está bien para acá? No veo los unboxings Ok, cuerda, tela Cabeza Alambre Ya Ok, tela, 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 tela Pachito No, pachito Tengo un shui Oye, ¿verdad? Venga Ahí, dale ¿Ya estamos todos? Ajá Lo relojó el Kevin que todavía no haya aparecido por aquí No lo sé Era Virginia Puedo dar una pipa y dijo Ana, ya puedo ir por mi cuenta A lo mejor porque tenemos que estar en la base e irán viniendo poco a poco Me cambié tan rápido que me he tenido que ver dos veces para ver si llevo ropa Chale, goma Chale, goma ¿What? Jejejeje No Esto es rima Lol No 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 posible un poquito ya es un compañero del trabajo lo vi le dije todo bien y si y por qué traes un zapato de un par y otros zapatos y tropas se vistió tan rápido que no se dio cuenta el prisa 2 zapato de un par y fue fue ok cabeza ok cabeza pies zapatos qué más que me sé de chaqueta ok segura no y a mí no de nuevo poquito sin estallarnos y el coche lo aguanta todo eso sí está comprobado mientras quedó un mini patinete te matas es que eso ahí estamos ahí haciendo equilibrio ya pero en esto estamos haciendo vueltas de 180 grados en nuestro entorno oye y un 360 sería la palabra yo también aquí yendo aquí y fuera ningún medio de seguridad ni nada todo sentadito y rezando oye como que conduciese mal terrible pepito me refiero que no tengo nada para sujetarme ni nada sujétese con los dientes a la barra dale ah esa cuevita de ahí ahí es donde se encuentra baja bueno mal no simplemente que a veces ahí el coche pierde control todos los ardillas y animales atropellados dicen lo contrario pues que no aparezca no es mi culpa que aparezca en medio de la carretera aparte de haber cenado de esas ardillas que dice que dice предúden que les va a ser la fuera de la carretera se va a ser la fruta están las que me charlarán las que se vuelven a ser la ruta y el salvador no tiene que ser el control que sea lo que debe hacer y el salvador que sea lo que es el tesoro y el te frågor la salvador es que... la salvador es que... ¿Qué más habéis que sacar de aquí? Sigue recto ¿Por aquí, Sina? ¿Sigue el caminito? Camino Tardamos una torchita Ya, pero tardamos el doble Sí Julea En la cueva para el buceo El taja de buceo Sí Para conseguirle el equipo de buzo Venga, volveré a no aparecer los cerratos Y donde había que acabar esto Que se haya marcado en el mapa una marca morada Encontramos ahí una escopetita Sí, sí, sí Una escopeta, let's go Y la hay que añadirle unos cuantos escopetazos por ahí Y no van a ser los últimos Ah, ok, tiburón Sí, tiburón, aquí estamos ahora Me encanta como tú piensas que agarra la escopeta ahí Sí Ven, Sina Vaya, vaya Venga, detrás Toma Venga, tiburón Venga, tiburón Eh, poca broma ¿Cuántos escopetazos es el cabrón? Sí Lleva que te tres disparos ¿Venga, vení? ¿Vamos? ¿Dónde está el cuevo? Aquí Aquí Una Espera, te estás tina Ponte en un lado Ya estoy Una Dos Tres Ya Miam, 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 miam Hombre, no, chica Ahí, cajito Supervivencia Ya, pero Ya, gusto adquirido Ya, ya me gusta la carnita Ya me sabe buena Dale Vale Y sobre todo, pluga, ¿no? Porro, ¿qué? Fresca Bueno, eso lo hago entender Con Y ahora voy a un restaurante Haciendo carne Un poco hecha Terrible Está bueno Jugocito ahí A ver que me salga la sangre ahí, ¿no? Era que está hecha completa Bueno, a cada uno le gusta su manera Bien cocida Crue Ven a por aquí Tú, 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 tú Ven a por el cacharro Raro Vine a por el otro lado Por el otro lado Sí, sí Ya me está regresando Thank you Miam Hay un crucifico ahí colgado Bueno, una cruz, más bien Aquí abajo La puertita ¿Qué? Para abajo Oh, ¿por qué se regresa? Ahí va bajando Ay, cortes Yo luego Luego vuelvo al bunker Al bunker este De donde hemos estado Porque se me ha olvidado Cojer la ropa Porque se me ha olvidado coger la ropa Voy a ir, ¿verdad? Sí, no Ahí Ahí Sí, ahí voy, ahí Por aquí Yo primero puedo coger el stack Sí, hay un chisme eléctrico ahí No leí Ese proyecto Bueno Esa parte de luna Proyecto Sí, pero creo que Para controlar ahí Los niveles De que no lo ataque Ni demás Creo ¿Ya no hay nada más aquí? Sí Ahora te voy a mirar Una cosita ¿Qué pasa? Bueno, ya está Ahora creo que le voy a mirar Por acá Por acá Deleíta Se vean restos Y vuelven donde la cuerda Es por Ah, va a ser una cruz Con nueve Pocos Los caníbales creen en Un dios Pero que no es Jesucristo No Es por atrás Es por aquí Aquí tienes un poquito De luz Si no lo has cogido O si lo tienes cogido ahí Y después Por acá Se veamos por la cuerda Subir con la mano Y la otra Subir con la interna Vamos a joder, ¿no? Bueno, por eso Somos Un equipo de De luz ¿Qué fue eso? Eh, yo sin querer Me equivoqué De botón Vale, al lado Por acá Toque 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 Y al otro lado Donde estaba yendo Todo Sí, mira Pero aquí hay money Granadas Y píldoras Y aquí Por acá Gracias Y llegamos Vamos a utilizar Aquí 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 en esta mano Esa música Tendría que cambiarlo Porque Joder ¿Esta qué es? ¿Qué armáis? No sé Otra de las listas Extravenientes Esta Esta es otra cosa Ah, pistola atordidora Ok Ciro Bienvenido Que ya estamos Hola chicos Hola Ciro Estamos aquí Un poco En el Sons Sons De Fones Y está acá No sé ¿Qué iba a hacer ahora? Ah sí A ver un poco Música punchy Te estoy diciendo Aún Música punchy Antes está sonando Hay buenas canciones Ahí En el mix Pero Estas últimas Ahí fue un poco WTF La verdad Un poco Me Sí Un poquito No sé Que nada Vamos a poner La lista De siempre De éxitos De los 2000 Hasta que encuentre Alguna otra También que sea buena Ahí En Spotify Cambio el trabajo Ando Sí Y estoy aquí Hablando con un amigo Mientras os veo Nice No quería ir a trabajar Me quería quedar a jugar Pobrecilla No quedes Muy bien No quedes Te like Es como el otro día A mí Cuando Cuando me mandó Un mensaje Esto de Ven Vuelve No voy a ir al gimnasio Ven para acá Eso Eso Sushi Por aquí Pues aquí Está más amplio Sí Te encontrarás Un bonito tiburón Pero no pasa nada Oye muy listo Solo quiere mimitos Sí Igual Salva vidas Y una llantita Por acá El morreto Por abajo Izquierda Puedes darle un abrazo Al tiburón Sina Dice Sí A ver Te vamos De tu parte Llegamos Le pisa cabeza A la La cueva También lo hay tiburón Ahí Y aquí está Es cosa mía Es uno más pequeño Ahora ¿Eh? Creo que era la cría Eh Chale Matamos a la madre Uy 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 Pues a lo mejor Busca venga A lo mejor A lo mejor Ah ya no Ay Bueno Pues nada Que sangre fría Con la escopeta Ya no Más Cuando venga Es el próximo Día Yo me gasté De choclonadas En matar al otro Oye mira Ya viste A la ikan ahí Dos escopetazos Mira Ahí está el cadáver Pues nada Eh Sina Un ladito A la balsa Vale Y este es el Respiradero ¿Qué cosa te puso? Sí Vale Ah Espera Espera La ikan bachetau Como dije Se puso la escopeta Y antes se puso ahí Esto Típico Loco Que Prueba por aquí A la derecha Y saca la escopeta Igual Eh Uma Si mañana entras Y no estamos ninguno Lo tienes marcado con Creo que con un helicóptero Sí Un helicóptero Marcas Cilindro de aire Y el respirador ¿Dónde está? Si lo pillaste Tendrías que tenerlo Ya se equipará Automáticamente Al saltar al agua Entonces no No Eh Espera Eh Mira A la derecha De todo Donde está la ropa ¿Ves una mochila? Sí Entonces ya lo tienes Si ves una mochila Si se ahoga así No es que no No hay una bomba de oxígeno Chale Ah Literal Si lo pillaste Tendría que haber Supongo que estaría por aquí O por esta zona No recuerdo Vina Ahora donde estaba Inventario derecha Hay como una mochila Sí No puede Hacer más vidas energéticas Aló ¿Ves una bomba de oxígeno? 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 No ¿No te salió de oxígeno? Mmm ¿Eh? Mmm ¿Y por aquí no ves No ves una mochila ahí De buzo? Mmm Aquí está Ah, está ahí Ya Vale Ahora sí, a ver Ya, se lo pongo tomo Ahora sí Pues aquí por debajo del agua Y salimos a la playita Pues eso Pues a ver glu glu Vamos a huevo, tío ¿Vean a mí en un multiplayer game, qué? Solo lo grito Ya está ¿Qué es mal, seis mis amigos? ¿Ustedes? Exacto Gracias, Omar Bien Ya estamos en exterior Aquí hay una pequeña casita para guardar Si no me mandáis al carallo No, 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 no Nada más era para salir de la cueva, ¿no? De la gruta Ah Voy a guardar en esta tiendita Sí Sí, queda un guardado ahí Y venga Al carrito de golf Ahí nada más era para el respirador Entonces, ok Falta la pistola Y faltaría la pala, ¿no? Y de ahí Y no uh Ulala Tú and Mamahuevo Digo glu 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 Madre, falta Mamahuevo Digo glu 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 ¿Qué es? Tenemos que ir a la siguiente cueva Después será alta y volvemos a la casa Perfecto Eh, mira quién está aquí ¿Quién? ¿Virginia? Espera, le doy la escopeta. Mira, deja la primero con pistolas. Pero si se convirtió en la maquina de matar. Porque se mareó en el carrito. Se mareó también. Pero si no estás en el carrito. Lo siento, pero es que tenemos que ir rápido. Vale, es por aquí. Ah, vale, ya la veo en el mapa. Pero si, la verdad que así yendo incluso aquí atrás. Me mareó un poquito, la verdad. Los movimientos así bruscos ahí. Espera un segundo. Intentando el frog. A ver, un segundito, una cosa. Puedes activar el desenfoque. Bueno. Algo mejora, pero no se sigue dando fuerte. Porque Water está atrás. Sí, así mejor. Claro, claro. O sea... Así te refieres con esto, sí. En el menú de pausa. Encontré el segundo carrito, lo perdimos. Uy, chale. En el menú de pausa mejor. Medias antimareo. Tampoco tengo mucho que ver aquí, así que... No, no. No. No, no. No, no. No, no. Llévate el otro cochecito No es cierto Aunque ya nos hemos pasado en el cochecito ¿No? Sí, eso lo voy a poner Perdón por marearme Tranquila Lo único que me ha dejado de ir Pues eso De Estar ahora aquí Yendo aquí en coche Pero bueno La Iken es yo solito ¿Cómo? Creo que dice una ¿Por qué? I don't know, la verdad Te lo reíbe Luego voy, luego hago y ya voy Pues eso, échale Hombre, es que los carritos nadie quiere hacerlo Hombre, por mí no hay problema Normalmente somos ahí cuatro Los puestos para el vehículo Y me pongo tres Y me pongo tres porque Bueno, para dejar el Iken al conducir Y con esto es tu uma Pues te pones el copiloto Y así Me das en frente Y no temería mucho Bien, bien, bien Ya llegué al trabajo Nice Muy bien Perfecto Ya puedo irme a casa Chale No Que despediste a una persona Por hacer eso Vaya Ay, señora F F F F Fueron dos, sí F 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 No, 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 no. Uy. ¿Qué pasa? ¿Quién viene a trabajar por mí? Ah. Eh, sí. Hacemos, hacemos relevos. A ver. Uy. Yo me voy a jugar a casa. Ja, ja, ja. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo vamos? ¿La cae en cuanto falta? ¿Qué? A ver ahí en medio de las dos. Se atoró. Ahí va. Espera, empujo. lo que es que se vayan a ver Piedra, piedra, piedra. Piedra, piedra. Piedra, piedra. mirad spam voy juntando es un falo venga venga para el inventario no hay ningún gif ahí de memes de es un falo la pata falta mucho hemos llegado estamos cerca estamos en un bosque si hay una vez que pudiese esto usar aquí una linterna o algo que podéis iluminar donde miro vamos a bajar tantito para que baja tiene sed porque tiene sed no sé para que baja ya se apreció se me detuvo el fuego ya agarro ya agarro si un lagazo ya agarro señal lo bueno aquí es todo que lo único que está para guardar es todo el inventario si 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 que coño estoy viendo ah vale creo que estamos ahí dando la vuelta o algo no hay pi por aquí corre 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 no voy apenas veo ahí nada nada de ponerse tronco ahí ahí sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí creo que alguien nos aceche si no hay idea que estamos a dormir holta voy a te la empuja voy dale 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 con fuerza con fuerza ¿de qué me rueda? ya ya avanzó me da la rodilla Lito Olé Esto Esto era lo de Un ségalo La pala Ah, sí, la pala Ah, sí, que se necesitaba el cancho, ¿no? Y el respiradero Se recoge paros, hacen falta aquí El ingenio no quiere trabajar Ay, lo bueno palitos ahí Sí, en la uno me está vago Ah, tú me estabas intentando saltarla otra vez, ¿verdad? Vale Ahora ya podemos pasar y podemos bucear ¿Qué por acá? Sí Hay pastis, bebidas, cinta, alcohol Y ahora que fijo tenemos un poco de armadura Bueno, no voy de armadura espantosa que tengo aquí Aquí Listo Mira, hola es por aquí Ok, venga Ah, lo hago para todos Hola Izquierda Hicieron recto Una vez pasado Los pinchitos van subiendo poco a poco para arriba Ok, perfecto Tiene... ahí Ajá Aquí una bombón de gas Más munición Perfecto Perfecto A ver, cuenta un munición, por cierto Hmm... No sé 54 de 9 milímetros 12 de pistola torridora 7 de fusil 6 de escopeta y 19 de escopeta Ah, 6 perdigones 17 de escopeta Eh... Dame un segundo Que es donde se me va a actualizar el disco Ajá, sin problema Ajá No sé Otra pieza de estas A través de otra pieza de estas A través de otra pieza de estas Me quedaba muy buen... Están ya todos aquí Están ya todos, ¿no? Si Detiense por el mar Bueno, por el agua ¡Los baladilla! ¡Y tobogán! ¡Olé! 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 ¡Perfecto! ¡Berrame! ¡Nice! ¿Cuántos tengo de peso? ¡Tres! ¡Vale! Creo que esa es la salida. Creo que esa es la salida. Creo que esa es la salida. Por ahí volamos al bicho ese. ¿No quiere recoger botellas y ese? La tela. Y por aquí. Aquí está el ordenador con una ubicación de un buncle. El compañero. Y por aquí debe estar la pala. A ver. Interna. No existe. Como vuelta, ¿no? Sí. management. Aquí. Bueno, digáis. Uno, dos, tres, ya. Ya. Polinesios. Voy a comer algo, a ver. Una de estas de raciones de militar. Ahí veo algo que brilla. Me quedo sin peras. Vale, no hay nada. Creo que tengo yo. ¿Quieres? ¿Te he dejado alguna? No sé, porfa. No lo sé. Me lo estaba tapando ahí, contra la carne. Pasitos. Te doy una pelota de golf. No lo sé. ¿Necesitas eso? No lo sé. Me lo di un cadáver el otro día. Aquí voy. Vale. 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 Solo me queda ni una. ¿Listo? ¿Se poneks es el H.P.? No hay que ponerse ahí todo Esa carne ahí como armadura Joder Cascito la verdad ¿Lo has encontrado? No Si nada Mira aquí Lo tiene esto en la mano La mano o este de aquí Alguno de estos dos los tenía No, mira a ver si ya lo tienes en mi inventario A ver Espera, ¿a ti qué es o qué era? ¿La palo? Si ¿La palo no estaba en un trabajador que estaba en un hueco que se veía una estructura al fondo? Ah, es verdad, hay que seguir bajando No sé que tenía este No, este tenía un manual o algo Ah, vale Nos falta todavía para avanzar Si Ok, ok Creo que ya es por esto y no No veía nada que más No, por aquí no es Es por ahí Bueno, si Sok ¿No quieres de donde ven? No. Hay que estar de las cuevas. Joder, vaya laberinto ahí. Ve caminatas que hay. No, pues si estábamos viendo bien. Olé. Estaba de entrincada esta. ¿Regresamos, Lecan? Sí. O sea, ¿por aquí es por donde venimos? Sí, porque venimos desde arriba. Ahora estoy un poco ahí perdido, la verdad. He perdido la orientación. No, ahora te digo. Sí, mi nombre. Ahí voy, ahí voy. Ya bueno, ahora tengo aquí un vecino ahí que creo que está discutiendo o algo. Tirar una maceta. El problema es que creo que es de arriba. O sea, tirar una maceta... un poco difícil. Tiene mal suporte de tener una maceta. ¿No? Yo me leo a su puerta y le tiré su una maceta. No, pero te digo que por aquí venimos. ¿Otra vez? Ah, sí, es verdad. Espera. Entonces era por donde estaba abriendo entonces. Uy, se me ocurrió. Y luego será por aquí. Cuántala hay quien aguanta. No veo fallos en su lógica. Ya, chale. ¿El qué? Supongo que te refieres a la otra maceta, ¿no? No hay una. Sí. 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 No voy a tirar yo. Esperemos ahí arriba. Sí. vale salida si hay no no es salida no para entonces será por ese camino y de agua que había seguramente la pala era por el tobogán de agua o sea el tobogán ya lo hemos pillado si ahora tenemos que encontrar el camino que creo que va a ser esto por la zona inundada como buscaron es que no me acuerdo cómo funcionaba esto mira clavas esto en el tejado por ejemplo el primer gancho y el segundo lo clavas en el suelo donde estás tú aunque tiene que ser con un poco de ángulo creo creo que podemos hacerlo todos dejo que recoja esto a mi espera a ver si puedo recuperarlo recargo ahí te va la ayuda al icon o no no llegan las cámaras por acá no nos llegan a lo mejor así ya espérate no me sale una x esque ver a ver espero que le va a estar ahí el cable espero que le doy uno eso le doy, a ver dónde está la cena espérate ahí ya tengo vale Sube. Bien, bien, bien. Que tengo que mantenerme ahí. No sé, creo que es simplemente darle una vez a la I y ya sube automáticamente, ¿no? No, me he tirado. Muy empinado. No hay espacio para la persona. Para subir y llegar al extremo. Eh, no he llegado para allá abajo. Espérate, déjame pasar un poquito de parco. A ver, voy a tratar de poner una aquí, espérame. Mmm, vamos a ver. Ok, pero no veo. Vamos a ponerlo por hoy. Tengo una idea, aunque es un poco arriesgado y no sé si un poco luego yo podré subir. Mi idea es que la clavo aquí. ¿Eh? Tengo. No, pérdole. Espérate, ahora voy a buscar dónde clavar. Abajo tuya tus pies. Demasiado largo el cable. No tengo cable tan largo. A ver, déjame crear el cable más largo. Tengo una idea mía, a ver si funciona, no lo sé. Trebo aquí el gancho yo y bajo yo. Pero... Pero... Si aquí me indica el coletis que no llega... Tengo mis dudas. Estén sin funcionar. A ver. No andas la de ahí. Espera, tengo otra idea. Espera, que quede por ahí, eh. No, lugar de equivocado. Vale, venga, salte a ver si puedes agarrarte. Ahí, ahí, ahí. A ver, pon el bater. Bien. Uy, no. Esa es demasiado... Ok. Está muy empinado. No, no. Es que mi personaje no tiene espacio para hacer la animación. Espera, vale. Eso... Vemos que funciona. Solo hay que ajustarlo un poco más, entonces. Enganché a uno donde estoy yo y después otro en el techo. Exacto. Se canteran a la animación. A ver, espera. Voy a ponerlo un poco más bajo otra vez. Sí. Espérate. Ve, ve, ve. Ve, voy a hacer el mejor. Recargamos... Es que creo que es como ponerse porque a lo mejor hay un muro invisible que te indica que a partir de ahí ya no puedes usar el gancho porque, claro, sales de la cueva. Ve. Ve. Uy, parecía que ya. Ahí. Ve, ya no llega. Esto creo que es, creo que es, creo que es lo mejor que puedo, creo. Eso me ha agotado la pena. Por aquí no hay nada... Déjalo, ve tu comsina hacia... Sí, vale. Si se va muy rápido. ¿Y el gancho? ¿Un segundo? Os voy esperando yo en la salida. Sin problema. Coge también los ganchos que he utilizado. Y así te estirve. Vale. ¿Esto se puede fabricar, creo, no? Sí, voy con la empezadora ya. Vale. Bueno, vamos a ir. Venga. A ver si encontramos el camino. A ver, creo que tenemos que ir por una zona inundada. Vale. Veamos, veamos, veamos. Vale. Por aquí estaba el tío con el ordenador. Solo vive el día 10, ok. Vale. ¡Holi! Vale, creo que es este camino. Sí, aquí. Zona inundada. Ah, no. No. Supongo que será este sitio. Ah, vale, vale, aquí. Lo inundado está aquí. Oh. Sí. No recuerdo mal. Creo que aquí, al otro lado, hay algunos caníbales. Aníbales. Bueno, en este caso no hay. Aquí no hay salida. Ah, vale, sí. Vengo. Hemos encontrado a laica. Buena. Tío, hay fetos. En este cadáver de aquí. Sí, correctísimo. Súper bien. Perfecto. Mira por aquí si tienes algo para luciar aquí, en estas maletas. Y ya tiramos por donde está laica. Aquí no hay nada más, ¿no, laica? Laica. De la clase B, el... El Holy Springs, ¿no? No, no, no. No hay nada más. Vale. Laica, laica. Hoy tengo para cenar crema de verduras con pavo 200 gramos. ¿Vais? ¿No? Qué rico. Que la aproveche. Que la aproveche. Vale. Vamos, Iná. Ok. Thank you, thank you. A sumergirnos y tiramos ahí. Por donde está laica. Hay empanada gallega en la cocina y no puedo ni olerla. No puedo ni olerla. No puedo ni olerla. No puedo ni olerla. Ya con el tiempo se podrá. Claro. Correcto, correcto. Hay que tener un poco de paciencia. Mucha. Pues sí. Hay que seguir muchas, sí. Poquito a poquito. Vale. ¿Qué ves por acá? Eh, vuestra izquierda o derecha. Estoy yo. Aquí. Vale, sí. Eso es aquí. Pero... Hay un problema. ¿Cuál? Uno de batería. Sí, uno de batería. El vehículo. Detrás tuya. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy yo. Arriba. Eh... Sí. Indica que estás arriba. Yo creo que sí estoy arriba. No, ustedes están arriba. No. Estoy abajo. A nosotros no sale arriba. Ah, bueno. Voy. Voy a reumplir el otro camino. Y a lo mejor falta. No estoy seguro. Ya. Voy. Ya. A mí. No sé si estoy arriba. Me cuesta. Estamos aquí donde... Creo que es donde caíste tú antes. ¿No? El niño rosa. O sea, tú tiraste más... Más... Tienes para adelante, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí, estás. Sí, sí es aquí donde se cayó. Vale, pues sigamos. Bueno, donde se tiró. Vale. Tenemos una tienda de campaña, ¿verdad? Podemos dormir. Ah, sí que es de noche, vale. Venga. Guardado. Y a mi vida. Bien. Uy. Uy, nos atacan. Joder. Ahora de las noches atacan, ¿no? Sí. Ven aquí, grandullón. Toma, bueno. Bueno, no voy a volver a mí. Bueno, no, no, no. Queda aquí uno. Ese queda gracioso tirando ahí lanzas. Bueno. Toma. Dale. A ver, sí. A ver, sí. Me quedo sin pillases. Me acuerdo. Venga. Otro intento para vivir. Uf. Joder, ¿en serio? Sí. A ver. ¿Dónde está? Está abajo. Tiene hambre. Y uno que llora. Vale, se abrió el sufrimiento. Ahora creo que sí. Deberíamos poder dormir. ¿En serio? Uy. Bueno. Voladita la cabeza. Bueno, con la internita, ¿eh? Sí. Y las dancitas. Es gracioso. Bueno. Joder, poco abrimos con esa escopeta, ¿eh? Creo que ya. Joder, que son las dos de la mañana. Creo que ya no hay más. ¿En dónde? Sí. Vamos a darle. A ver si la cuerda va. No abres, Water. No abres. Me ha salido una tía ahí enfrente. Y le ha vuelo a la cabeza. No digas nada, hombre mío. Me hago un segundito. ¿Quién es ahora? Ya te crecesito. ¿Dónde estás? Huyendo. Pero ya le he parado. Pesadilla. Ya. ¿Cuánto ha pasado? Son las cuatro de la mañana. Creo que yo te lo intento más y ya despertamos. De día. Ahora sí. Joder, menuda masacre. Me he quedado viendo. Estoy lleno ahí de ciambres. A ver, a desayunar. Bueno, Diñamun. Bueno, estoy llorando gritos. Joder. Toma algo. A ver. Uy. Tengo bolsitas de loot. Un montón de lanzas. No tengo ni espacio. Por dos. Tengo más tiambres. Hay un guardado. Y el carrito. Ahora, ¿dónde tocaría? En el... Está un poco dentro de lo que había pillado. Ahí. ¿Tenéis un? ¿Tenéis que casar? Sí. Os pide tres. ¿Tenéis? Sí. Tres de... Tres de... Bueno. Cualquier animal vale. Pero es que joder. Corren más los bichos ahí. Sí, el venadito que es el más grande. Esto es medio escurridizo. Cierto. Aunque bueno, somos tres. O sea, si pillamos un venado y lo matamos ahí. Ya con eso. Sí. Lo tiramos los tres y hacemos ahí las fieles. Ya vengo. Voy al baño. Aquí. Sí, ponemos. Sí, ponemos. En el baño. Cierto. Y bueno, también deberíamos nosotros. Tenemos aquí una armadura aquí hecha de carne ahí, de caníbal. Madre mía. ¡Uy, va! ¡Corre, leí, corre! ¡Corre, que vienen con el reyón! ¡Uy, va! No sé dónde ha soltado, pero ha soltado. Ah, están dos árboles, el cabrón. Son como monos. ¡Uy, ¿estás aquí el cuarto? Joder, madre mía. Joder, madre mía. Joder, madre mía. ¿Por qué pasa el tiempo estos días? Sí, muy rápido. No te llevo de directo, por cierto. No sé ni qué hora empecé. Los árboles 35. Joder. Ahí. Mañana ya, por fin viernes. Sí. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? A la delta y a la luta. Cierto, cierto. A la delta, que luce esto en el puesto militar. En la pistola. Sí. Ah, bueno, y el silenciador que estaba en la tienda militar. El silenciador o el láser, no me acuerdo ahora. Sí, el silenciador. ¿Fue el eco? Eh, no. Sí. Hay que tirar a que esto se retarde. Ah, se quedó sin batería, no es chale. Sí. ¿Se tarda mucho? No lo sé. Si es una barrita, no sé, tiene que cargar. Por qué parte estamos. Madre mía, que bien sigue por ahí perdido. La Virginia, creo que intenta alcanzarnos. ¿Qué estaba? ¿Por donde la M está de ahí arriba, no? Bueno, ¿dónde estaba el puesto militar? En la M. ¿La M? Vale. Un poquito, tiene un lado derecha. ¿Qué? ¿Qué? Voy a meter otra de estas. Ahí. Ahí a tope. Recarga un poquito, sube. Aperitivo de bacon, a ver cuánto aumenta. Obviamente, nada. Una mierda. Una mierda. ¡Ostras, podrida, no! ¡Ah! ¿Se han podridas todas? Sí. ¿Tiradas? Sí. Se han podridas todas y me he comido una. Ay, terrible. Demasiable. Demasiable. ¿Qué va? Ya estoy ahí montado. ¿Estoy listo? ¿Ya hay qué? ¿Ole? ¿Cuarenta y tres? ¡Ole! ¡Cuarenta y tres kilos! ¡Nice! ¡Ole, ole, Uma! Ya bese, ya bese las manos. ¿Qué? Ya bese las manos. Ya bese las manos. ¿Para qué? Porque fuisteis al baño, cochino. Pero está limpio. ¿El que las manos? ¡Eres el móvil, dice! ¡Voy con un veradito! Esto ya está. ¿De acuerdo? ¿Te rascor? Sí. Ahí. Ahí. Está encima de igual, le cayó encima. Vamos, bebé. He quitado, guapo. Ole. Qué buen empujón, eh. Ole. Que se va solo, que se va solo. Ahí está. A tope. Yeah. Okay. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. 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 Mira que me fico. El día que tenemos estos armas aquí de fuego ya podrían volar esto que el copiloto ahí o los de atrás pueden usar las armas. Ya moriría. Hay un momento, Fambi. No voy a sacar armas. Hay que dar buen ejemplo, ¿no? Mira, un Bambi. Ya lo like. Hay unos buenos tiros. Bueno, ve para el otro. Con esto no sirve, vecino. ¿No? Sí. Hay un campamento ahí. Es una cría. Bueno, pues la toca. Lo siento. Ya estoy listo. Un, dos, tres, ya. No es que te haga, Teresita. Es cierto. Pobrecilla. Acá había un campamento con este bengala roja. Lo peor es que la madre la puse. La hija se ha puesto delante de la madre. Aquí está. Sí. ¿Es humor rojo? Sí, me checa ha liado. Uy, se escapó la mamá. ¿Y qué hay que hacer con este? Me voy a hacer. Esa es la primera vez que veo esto. ¿Eso es por qué? ¿Cina creo que no lo tiene descubierto algo nuevo? ¿O tú lo tienes descubierto? ¿Ves que pide ayuda? Sí. Coleccionista. Recoge 50 relojes. Está bueno. Soy un ladrón de reloj. Ya le palmo. Tiene unas pompis aquí. ¡Ay! ¿Qué? ¡Claro! ¡Ay! Libro aquí. El tactical guide to guard and munitions. Está bueno. Debe haber bien guardado. Aquí tenéis bombillas. Sí. Creo que bombillas tiene que estar bien. A ver. Al igual que los... Sí, a mí también. Ya no puedo llevar más. Ni las bengalas. Ni los E4. Ni las granadas. Fue a tope. En el orizo. En lo que se fija, Sina. Sí. Ahí estaba. Muy terrible. Sí. Una tortuga. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí debajo? Como te verás. ¡No! ¿Quién? ¡Oh! Bueno. Una hadita. Pero es una tortuga pequeña recogida. Dale. Pues no sabía que había otro tipo de tortugas. ¡Uh! Mira. Como las de... De orejas rojas. Jefe. Enrique. Mateo y se sube. Sí. Estoy subido. Estoy aquí detrás. Mira. ¡Bambi! ¡Arróbiala! Mmm. Entonces lo del superviviente, ¿qué indica? Que simplemente... Que está en la de sus hijos, ¿es algo así o...? Que era un... Uno de los nuestros. Sí, nada. Espera, espera, espera. Como vi que estaba pidiendo ayuda ahí con la bengala y de repente murió. Así es como encontramos nosotros ayer a uno. Ah, vale. Que lo aproveché. Que lo aproveché. Que lo aproveché. Que lo aproveché. ¿Qué? Lo increíble es que el Kevin ahí no aparezca en ningún momento. Ardilleta. Solo apareció antes ahí cuando nos fuimos al búnker de... La bombona de agua. O sea, la bombona del signo. Y ya no volvió a aparecer. No le he puesto a que se mantenga en la gase. Si, si, si. Dice una botanita es complicante. No, esta vez no. Aquí está muy despejado. Sí. Y muy arriba. Oh, se ve bonito aquí. O sea que sí. Hacia el mar. Y... Esta zona muy bonita. Ahí, Jenny. Lo bonito es que sale por ahí un caníbal ahí con un mazo. Y dices, ah, chale. En la tienda ahí. Ah, no. Es una piedra. No, ma. Ahora no hay picante. Son unas cacabates con limón. Pero también hay cacabates enchilados. Es un picante. Es un picante. Ya hace tiempo que no comen nada picante. ¿Sí? Sí. Pero es que acá el picante acá es sabor. No es picante que te deja la lengua roja y no puedas ni tomar nada líquido. Yo me refiero a eso. Ambos. Mientras que no le traes picante al helado. ¿El helado? Sí. Vamos a ver si algún helado lleva picante. Sí. Vale. Sí, digamos, en lo más entre comillas raro aquí. Para España hay un picante. Sería esto de echárselo ahí en una cerveza. De coronita. Mmm, es rico. Que tiene esto ahí en el borde del vaso un poco de sal y picante. Creo que era también. Joder. Bueno, señor. Lo voy a poner aquí en el chat de Discord. Estaba raro, pero... A ver. Estaba rico. Creo que tengo por aquí una foto. Otra cosa que la encuentre, a ver. Estoy desde hace tiempo y era de un restaurante... Bueno, sí, un restaurante ahí... De comida... Como ya la vio. La tina. Y puse... Recetas Sina. A ver. Tenemos que esperar un poquito. Después fui con mi madre a comer un lugar y... Tomé una de esas. Ya tenía rato que no he tomado así. Con picante. A ver. Y otra cosa que una vez esto... La única vez que sentí, digamos, picor ahí... Y sufrimiento fue esto... Una hamburguesa ahí... En Halloween que se llamaba La lágrima del diablo. Le daban hasta un vaso de leche. Sí. Para bajar el picor. Sí. Y yo el vaso de leche... Apenas tomé nada. Un sorbito al principio y poco más. Pero recuerdo que hubo momentos que se me durmieron... Se me durmió la lengua. Me temblaban las manos. ¿Me temblaban las manos? Sí. Y sudor. Pero al final le acabé... Sí, me gustó. La verdad. Sí, esta se ha hecho para el picante Water. Bien. Bueno, a ver... Mmm... Aquí... Una cosa son los picantes aquí de España... Y otra cosa son las de... Por ahí Latinoamérica. Que supongo ahí son más fuertes. Puede haber también. No sé, a mí tema picante... A mí... Me encanta. Voy a abandonar el coche. Obviamente no es bueno ahí estar... Muchas veces comiendo picante... Pero oye... De vez en cuando... Agua con picante... What? No, eso sí no. Eso sí de planal no. Ok. Water, ¿me vas a vivir en México? Venga. Le iría bien en la... En la comida acá. Vaya. Bueno, quién sabe. A lo mejor estoy ahí y pruebo... La salsa más suave ahí... De México. Y a lo mejor... No creo. Me muero. No. Arribles. Ahora no encuentro la fotito de... Esa cerveza. Queda... Sí, tabasco es súper suave. No pica nada. No me suaves el tabasco. No me suaves el tabasco. No. No es cierto. Luego aquí esto... Bueno, en mi caso aquí... Esto prepara un farada ahí los domingos. Sí. Aquí se echa a veces ahí unas guindillas, ¿no? Picadas ahí al momento. A veces es un picor decente. Mis faras ahí les echan una o dos. Yo he hecho a veces cuatro o cinco y... Es en plan, no. No nos da nada. Nice. Perfecto. Es de los míos, Uma. Oh, qué pienso de aquí. Olé. Ya. No sé qué fue la foto. No la veo. Terrible. Nos bajamos y... Voy a... Vamos directamente en el... Se debe haber cargado un poquito. Vamos por debajo. No veo la foto. Uy. Me has por un lado donde... ...no se puede bajar bien. No me lo de este restaurante ahí mexicano, bueno, sí mexicano creo que era, que cerraron ahí a los pocos meses. ¿Y eso? No lo sé. No tuvo mucha popularidad. Parece ser que no. También había ahí cerca esto un restaurante que se podía hacer esto pedir ramen o panos fritos ahí, ¿no? Que lo personalizabas tú poniéndole las verduras que tú quieres, el pollo ahí o lo que sea. Ah, ¿ya estás con el parapente? ¡Órale! Voy a bajar el cochecito. Voy bajando vosotros poquito a poquito. Oye, también tengo el parapente, ¿no? ¿Y en este restaurante mexicano qué es lo que recuerdas que vendían? Pues ahí probamos ahí, probé los nachos, la bebida esta y... ¡Mierda! ¡Ay! ¡Y casi muero! ¿Cómo es para abrir por la frente, Michael? Eh... Saltas directamente. Ah, vale. Pues mi persona es que creo que tocó el suelo y se cerró y casi muero. ¿Qué más? Es tecnología punta. ¿Y qué más además de los nachos? Eso por eso es botanita. Sí. Eso no es en realidad tan 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 de acá. Uy, llegué bien. Unos... Unos tacos creo que fueron y... Creo que solo eso porque... Solo fui una vez o dos. ¿Estáis ya abajo? No. Yo estoy peleándome aquí con el parapente este que no puede buggearse. Bueno, tú estás arriba, ¿no? Eh... A media altura, abajo de water. Ahí. Tratando de buscar una forma de descender más segura. Ya encontré una parte. A ver, creo que está... No tan alto como para dar un brinquito. Un... Un funadito, ¿o no? No, sí, sí aguantó. Sí aguanté. Lo que más me gustó es esa cerveza ahí, de corona ahí, con picante ahí. Esa es rica. ¡Borracho! A mí la corona en particular no me gusta, pero así con picante... Esa le da un buen... Da un buen gusto ahí. Y en la aldea no pica, pica, la verdad. Si pica ahí sí echaría a perder la cerveza. Aunque bueno, los que toman cerveza, los que hacen la cerveza dicen que sería una grosería que le pongas eso a la cerveza, pero está bebé rico. Ah, ya están arriba. ًúben. Ya, ya. Te doy, ya. Gracias. Ya, ya subí. Que sí, que sí, ya estamos. Bueno, vamos a estar en uno de batería. Vale. Pero encontramos otro coche. O sea, ¿cuánto suele durar ahí la batería al máximo? No sé. ¿No se pueden correr las que encontramos? No. Todas esas baterías son para los paneles solares, nada más. Eh, lo quiero. Mira, hay otro carro. Ahí hay tumbas. Ah, no. No hay tumbas. Ah, no. Sí hay tumbas. Unboxing. Aquí. Unboxing. Claro, que no veo no ese. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. A ver. Eh. Al cero. Qué te logro que ha enterrado un niño. Oh, no, ¿qué? Ahí está. Lo voy a romper esta tumba. Qué pasa. Pues, no me importa. Ya se ha rotado. La que he visto yo. Y esta la veo medio abrir todavía. Aquí queda otra. ¡Ya voy! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que estoy echando un mío aquí! No hay nada en esta tumba. Ah, nos falta romper ahí. A mi no me deja seguir... Ahí. Perfecto. No, cable. Ok. El unboxing de este... Vale. Ya está, ya está. Voy antes de que me quite de nuevo. ¿Llevas los dos carritos? Eh... No, no estás en batería. Ah, vale. Sí, verdad. Vale. Entonces ahí se queda. Ok. 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 un poquito de sal y del tajín por ejemplo lo mezclas y entonces el borde lo volteas y lo escarchas para que se le pegue con lo húmedo del borde, todo eso de ahí y luego ya sirves adentro la cerveza del recipiente del vaso del tarro y cuando tomas el sorbo te llevas un poco de ese escarchado del borde y sabe rico y además si quieres le pones limón dentro del vaso para que sepas, idito ah mira, la encontré, es de aquí 2020 a ver, la voy a pasar por aquí por spam vale, vale aunque yo recuerdo lo que fuese la bebida más grande la verdad esto lo oye, no hay nada a lo mejor es que era a lo mejor la segunda vez se lo sirvieron en otro tipo de copa creo a ver spam aquí sí, actualmente ya las han estado sirviendo así con la botella de cerveza volteada cuando es un vaso que no cabe completo nada más sí escuchando que le ponéis le ponéis al manco ¿le pones qué? no sé, lo dice Uma le preguntando que le ponéis al manco cocinas o polvitos agridulces y es como una salsita roja parecida como si fuera la katsu pero más azucarada picante pero sin que te enchile y eso lo mezclan con otro polvito que es agridulce como el tajín pero más finito menos picante digo con un ligero toque dulce lo mezclan se hace como un engrudito y eso se lo ponen también al borde cuando se seca digamos a la temperatura ambiente se queda como un ¿qué te diré? bueno, ya no escurre del borde sino que se queda ahí sin estar completamente seco y eso también se lo ponen a la cerveza o con lo que está diciendo ahorita Uma porque le mandé un día en vídeo a las frutas que son cítricas le queda bien así picadas es verdad hace unos años bueno, te conozco tengo una amiga que es de México, ¿no? me acuerdo que cuando vivía aquí en México una vez estoy me dio para probar ahí manzana con picante es que todas las frutas cítricas con tajín, por ejemplo quedan bien por ejemplo la piña que es cítrica y dulce con tajín le va bien la jícama, por ejemplo y con un poquito de limón queda bien la naranja también ¿la naranja? no, va ahora aquí tengo por lo voy a mandar es interesante esas combinaciones incluso también hay en México tienes caramelos hay un toque picantón correcto hay gomitas o sea como las de los ositos pero con con picante también no te bajas guata ah, vale es que eso pensé que era un caníbal gigante pero no es un el celo que había acabado de pasar uy me bajé pérdame 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 vamos helicóptero pérdame el ratón ay, pérdame pérdame el helicóptero ¿qué pasa todo el rato? servida de algo o si se puede derribar no sé porque tanto que estoy patrullando y encima a tan baja altura joder debería vernos perfectamente para la historia servirá después oh bien que si nos arrolló que si nos arrolló una C no es el mismo pero sirve no creo que si es el mismo no, no, no no, no es el mismo mira el suelo light el cadáver prismáticos hay un montón de flechas visión nocturna a ver esa hueá eso me interesa no se ve en una merda hombre se va a conocer de noche pero ¿dónde está? ¿se guarda? el maletín el móvil ahora no lo he visto que saque una resortera también tiene batería esto no sé tiene la fiesta uy, hostia vale, sí ¿cómo se quita esto? es lo que iba a decir inventario ah, eso es lo inventario yo aquí quitar necesito que me pongáis un marcador aquí a ver más granadas que ya ni entran en la mochila ah, no ya tengo lo que hay en la mochila que seca ¿seguro? sí lo que tengo que poner un poco aquí en el sonso de forest es lo de el loot porque eso tiene muy fácil todo la verdad sí o poner algún algún baúl comunal ahí en la casa se puede guardar más así como en el de rust cierto bueno, hay unos estantes que se pueden poner cosas explosivas y demás cosas ¿hay alguna mejora en las mochilas? como en minecraft de mochila creo que no lo único que se puede hacer digamos para liberar un poco espacio sería hacer en la casa estantes y guardar ahí por ejemplo los prosivos o o los materiales sin más y aquí hay una cartita con corazoncitos hay munición Sahrae is able to found in my way Pufton never would I am heading back into the island to see what's left of everyone trying to assemble a team can you perdón por mi inglés así no 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 está bien está bien mirad de solifa ¿quién era? sí uy cannibal aquí hay como una hay una cuerda para bajar ahí sí bueno bajamos creo que no he entrado a la tienda pero antes sí nada espérate ¿qué pasa? vale acompáñame pero ya está todo saqueado quiero jugar chale mañana cuando llegue podemos ah mira otro campamento aquí me llamó la idea que se pudiese llevar esta bofona de gas más cuerda bueno aquí que voy a mimir ay chale sí 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 pues nada como hoy al mediodía cuando despierta a mí otra motito aquí yo mañana estaré por las 5 o las 6 como cuando entré hace rato sí no por detrás estoy ya pues va a haber otra maledita de aquí que tiene no mira hay baterías hay un paquete de baterías aquí que ya no puedo cargarle que sin necesitas water sí las tengo las tengo aunque creo que cada uno ve su loot ahí ah ya ¿no puede romper? no ah sí mira ¿el radio? sí pero también estoy al máximo de chips por dos a ver voy la can ahí voy ah ole ven que pataró por la y pulsar a la G ya lo tienes ya lo tienes venga señor vamos a la puerta ole carga a mí mira eh ¿cuándo? una mañana vais a jugar Sons of the Forest o te refieres en el directo a stream loco si te refieres a mañana en la mañana para mí como hoy yo creo que sí en el directo hoy vamos a jugar GTA y mañana y mañana vamos a jugar hello exacto correcto de verdad no he dicho las 10 ni las 10 ni nada por la mañana ni las Richard ni las mías está bueno el Sons of the Forest no por aquí vamos leca vamos me dejan un minutito para reiniciar que me está marcando 14 minutos ahora sí vamos a bajar por la soga ahorita que regreses en el 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 de colico ahora déjame buscar otro video este está más extreme water de cerveza pero te lo voy a enseñar bueno extreme porque hay otra es que hay un montón de admiraciones locas con eso de la bebida con la cerveza ese a mí no me gusta pero a mucha gente acá sí lo puse en el así no entra al canal de Sunsoft y en el canal de Foodporn los últimos el penúltimo post lo puse yo porque se lo estaba enseñando a Ángel el amigo de Muffin que tenía interés por saber qué otras variaciones hay de de cervezas así más exóticas y ahí lo puse ajá es literal como el que te acabo de escribir pero le agregan ahí otro ingrediente y ahí en lo que describí también en el post voy a compartir esto ahí que se ve en el directo a ver michelada michelada va jugo de limón tajín salsa maggi limón en el borde escarchan ahí el chilito y le ponen ahí como salsa maggi que es como salsa simpleza bien fría ese jugo de tomate pero es un jugo de tomate que lleva cangrejo la bebida limón y luego la cerveza pues hay poca broma la verdad que yo por probar aquí cosas nuevas ahí yo encantado la verdad a mí no me gusta poner ese jugo de tomate no todo lo demás sí hombre la verdad que hay con tomate y cerveza la verdad que es un poco un plan uy hace raro pero oye por probar no pierdo nada pruebas sí yo ya lo he probado y no me gusta este otro que pasaste por aquí era el de mango ¿no? ajá y la fruta que es el dulce acidita o sea cítrica a la troza y le ponen este ese se llama chamoy luego el tajín y luego el miguelito así se llama el polvito se llama miguelito porque ese es un ese yo desde la primaria lo vendían así en las tienditas de dulce y todo porque no pica bueno el tajín ya un poquito más y con el otro que es esa como si se fuera una salsa tipo catsup también es agridulce bueno la verdad él está poniendo bastante pero ya es a gusto de cada quien por mí perfecto como está la verdad si es de los míos suma como digo yo si fuese a otro país ahí que tienen un poco digamos bueno llévatelo dice gastronomía y eso ¿no? pero yo me encantado de probar las distintas comidas sí sí ese me lo mandó llévatelo pati terrible aquí creo que he visto un canígol por aquí patrullando sí ya pues cuando venga water a méxico me lo voy a llevar a todos esos lugares suma o cuando vaya allá vamos a buscar y yo voy a darle el visto bueno a los que sí son de verdad auténticos para que sepa ya estoy o no o no y luego me llevo al like cuando ya esté más grande o si no una probadita así chiquita ya yo no como picante sí sí poquito una mini probadita nada más suma mini 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 después después ya esperando un poquito más de tiempo poquito poquito después ya fines de este año no 一次 no ya esto es cierto no se entendía por qué ya es como una Una etapa. Ay. No, no, no. Un año mínimo. Ay. Si no sigas la gente, perdón. Si no sigas la gente, chale. Creo que mejor esto... La linterna de toda la vida. Fuera esto y dame linternita. Está mejor con la antorcha. No, no hay nada. Ah. Esto es como una... para un ritual, chaval. Esa postura. Ay, Dios mío. Mira, un culo. ¿Ya ves? No soy el único que los ve. El water en la oscuridad. Ay, chale. Agua, agua. Ay. Y lo ha casado. ¿Y el del sonido del plasmo? ¿La Icanca o no? No sé de cadáver. ¿Por dónde hay que ir? Ah, se fue, ¿no? Ah, no hay nada más. Ah, bueno. O sea, es que solo hay un cadáver colgando... Cinta. Hay cinta. Cinta aquí atrás. ¿Cinta dónde? Acá. Voy a escuchar unas buses por aquí. Hay cinta. Ah, y bueno. Hay cuerda. Creo que aquí no veo yo una de las... Y cinta. Bueno, para afuera. Aguanta, Laiken. Aguanta. 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 Mierda, no. Fuck. Terrible. Que me he comido una pierna. Esto por ahí. Que no queden pruebas. Malposo. Señor Streaker. Le reclaman. Dígame, señora Niha. Dígame, dígame. Vaya jugar Sons of the Forest and Sons of Tyria. ¿Sabes qué? Tal vez podríamos hacerlo el próximo lunes. El día que dijimos que podíamos ir a platicar de algo y más reglas y eso, podría ser. Ahorita vamos a ver cómo nos funciona la semana que viene bien bien con los días que designamos esos juegos. Hill Wars, GTA y Halo. Y si no, dependiendo si hay algo que platicar, reaccionar o demás ahí los lunes, que es lo que queremos probar. Igual le podría ser proponer algún juego nuevo. Que a lo mejor no vayamos a progresar tanto, pero simplemente para checar. Hoy toca GTA. GTA. Sí. Hombre, aquí también ha sido bonito. Es verdad, hoy cambiaban el coche. No sé qué coche habrán puesto. Pero creo que decían que iban a poner esto uno militar, creo que era. Y Richard fue esta vez el único que creo que se llevó el coche de la ruleta. El coche de Aparri. Sí. Sí vi. ¿Qué es eso que hay ahí? Voy a traerlo de color rojo. No, no, una caseta. ¿El mapa? Debesar algo un poco. Ah, hay un alce. O sea, ¿qué te refieres? ¿La M o lo de la derecha? Que es como una... algo que está al lado del río. Olvida, olvida. Olvida, olvida. Ah, vale. Hoy no tiré la ruleta. Tampoco hice la diaria de mundo contra mundo, chale. Bueno. El juego ahí va a estar. Johnson fue lo único que hice, digamos, diciendo a Sons of the Forest. Hice un poco las diarias por la mañana ahí al despertar. Porque para tirar la ruleta y eso de GTA tenía que esperar casi hasta las nueve y media creo que era. Vemos que un animal tan grande se me perdió enfrente. Acá estás. Pero como luego me puse a trabajar y eso ahí, al final... Ni entre ni nada. Ni en la de Richard, ni en la mía. Demasiado follaje, no veo. Joder. Aquí estás. Uy, vino a... Uy, me embistió el hijo de madre. ¿Me embistió el elce? Olé, sí. Olé. Ol. ¿En aquí no había esto... jabalís? O en el de Forest, el primero. En el primero había jabalís. Ah, vale. Porque aquí de momento no he visto ninguno y ahora tenía las dudas si había aquí o no. A lo mejor ha dependido de otras zonas. No, sí es cierto. En la nieve apenas hemos mirado ni siquiera al otro lado de la isla. Oh. Thank you. No puedo subir. No lo sube. No quiero subir. Ya. Tinalaguar, campeón de guerra contra dragones, muere en un bosque por una jornada de un bosque. Ah, sí, le alcancé a esquivar o no me dio bien. Sería chido ese título, campeón de guerra contra dragones. Ah, es verdad, que se me olvidó comentarte. Uma, aparte de estar haciendo un poco las diarias en mundo contra mundo, entré un poco en la sala de clan y estoy poniendo algunas cosas decorativas de prueba. No sé si te gustarán, pero bueno. ¿Quieres que las quite? Las quito. Ya me dirás cuando entres ahí en Guild Wars, ¿sabes qué te parece? Tampoco te agradezco mucho. Puse ahí tres o cuatro cosas y poco más. Uy, bueno, se ha atravesado ahí un caníbal. Mira, una máquina ahí de construcción. Mira, otro localizador. ¿Cuántos localizadores tengo ahí encima? Creo que tengo tres o dos. Yo tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete. Poner lo que queráis. Hydras es vuestra. Perfecto. Pero bueno, yo sé que, como digo, puse algunos ahí, mirando un poco las decoraciones que había y puse ahí cosas que podían más o menos encazar ahí. El hoyo. El hoyo. Sí, vamos, vamos. La peli, el hoyo. El hoyo. Una película de Netflix. Española. Eso ya es aguantar. Listo. Tela. Huesos, más huesos y no entran. Tela. Tela sí se puede cargar un montón, eh. Yo veo tele y siempre la puedo guardar. Tela. Ah, mira la sulfatita esta. Hmm. Por lo tanto, están excavando aquí. Tengo que buscar ahí algo para envejecer. Hmm. Sí, sí. Había otro camino para darle la vuelta ahí, ¿no? Abajo. Sí. A ver. Todo el camino llevan a Roma. Hmm. Nadie en música. Bueno, pues ya vas a ver. ¿Todo el Seema? Sí. ¿No? Uf. Sí, sí. Les voy. Un segundito, ahora pertenciojo. Tengo poca vida, no sé por qué. No lo sé. No recuerdo que me hayan dado una tremenda hostia, pero bueno. Algo. Una pastillita. Y. Venga. Let's go. Gracias. Gracias. Pues creo que llegamos a casita y creo que ya iré cortando directo. Encontré dos coches. Otro dos carritos. Ah, sí, cierto. Uno que quedó por ahí parado. Y este que tenemos ahora. No, otro más. Ah, otro. Sonris. Ah, es verdad, estoy viendo el mapa, ¿sí? Están en azul, ¿verdad? En el volantito. En el volantito. Acá hay baterías. Tienes una de estas de mini golf. Sí, creo que este es el campo de golf. Y un avión estrellado. ¿Ah, sí? Oh, ya vi unas maletas aquí. Varias compartimentas. Estas que habría que abrir. Ole, ole. A ver. Ole. Oh, hostia. Ropa de piloto. Uh. Este iba cayó perico, ¿no? Sí. Oh, no. Chaqueta de cuero recogida. Planificación. Y otro atuendo, ¿no? También. Uh, chaqueta de cuero nice. Aunque veo que es marrón. Nice. Me refiría que fuese chaqueta de cuero negro, pero bueno. Sí, de marrón. Ay, mira. Estas son las instalaciones en las que estuvimos antes. ¿Qué llama? Hollow Springs. Hollow Springs. Hollow Springs. Exclusive Luxury Bunker Community. Joder. Exclusive Bunker Community. Ay, mira la foto de en medio. Es lo que se veía ahí desde el sitio donde estaba el tío de la pala. Mmm. Sí, sí. Correcto. Joder. Fallout versión para... para ricachones. Uh-huh. Literal. Aquí hay más baterías, resina... ¿Qué más? Baterías. Aquí sobran baterías. Luego este aquí que tiene. Aquí hay más dineros. Sí, este... Un pico de tirolina. Un poco. Ya no hay más aquí. Silas, cables, relojes... Bebida. A ver, voy a probar. Silas y bebida. ¿Qué podría hacer para gastar material? Flecha de piedra ígnea. Flecha, 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 flecha. Todo flechas. Sí. Joder. Aquí hay unas barras de chocolaterras energéticas. Otro reloj. Y... Nada más. ¿Pero no cojo un carrito? Un segundito. Y aquí... A ver. A ver. Cojo el de acá atrás. Ok. A ver. Dos pilas. El signo a casa es un... Un signo amarillo. Eso había uno. Vale. No te cojas ese que había llevado yo. Y voy a coger esa ayuda de detrás. Un signo. Bombillas que no entran. Un... En la casa solo había dos bombillas puestas, ¿no? De equipo. Vale. Ya tenemos aquí que lo que hay sobra ahí... Para iluminar mejor la casita. Ahora se pueden cargar cuatro. Ah, gps tengo cinco. Yo pienso que tenía como tres máximo. Un coche. El otro lo tiene Sina. ¿No ha estado el tercero? No. Acá al lado del avión no hay dos. Ah, vale, vale, vale. ¿A dónde los vamos a llevar? ¿O los dejamos aquí? Ah, en la casa. En la casa ahí. Ah, vale, vale. Así que tenemos varios ahí. Vamos a seguir. Necesitamos ir a distintos sitios. Cuidado Sina. Sí. Atropella, ¿no? Agualladito. Oh, wow. Vale. Me he aparcado. Listo. ¿A quién sigo va? Eh... Al ahí que no. Sí. Pues hay que frenar fuerte este coche. Es muy cool, ¿no? Sí. No necesito tunearle los frenos. No, por aquí no sube. Ah, no. Empujoncito. Vale, acá. Todavía. Gracias. Alla, acá. Sólo veo maleza. Ajá. Corcho, que me ha tirado el AC del vehículo Que me ha arrollado un AC y me ha tirado el vehículo LOL Uy, uy, uy Llegamos el caminito ¿Puedo ir a vecinar? Se ve bien, bien, bien Si, a ver si tengo puesta a caer Si, ahí va, ahí va No sé si podrás por aquí, pero Ahí va Hay un poco de fuerza ahí A ver, ahí Un poquito más A ver Dale, empujo Sube Espera que estás echando contra el árbol este, ahora Venga, venga, venga Carrito 4x4 Dale, me ha empujado Venga, venga, mía Hostia, hostia, hostia ¡Hostia! Ah, pues nada Tocado y hundido Prueba por aquí, por este lado Ahí Es más fácil de que salga Venga, la que salía de un segundo No va al coche de nueva manera Exacto Al autolavado Creo que se se queda... Ah, ahí Ahí brinco tontito Vale, pero ahora Nooo Ahí, ahí, ahí Sí, más o menos Más o menos Más o menos Llevo para atrás Es raro Tengo que ir Dios, la marometa Vale Lo que hay ya Ahí Bueno Tiro el otro coche Y tiro hacia donde esté Laicalan Ahí Es radical Creo que hay más o menos un caminito Que bueno, conseguí Tremenda ruta Me va Buena, señor ¿Qué estás haciendo? Uy Aníbal ahí Carrito de golf Anficiones Uy ¿Cómo voy a ir, señor? Oye, no es que no sabía si iba a irme por ahí abajo Uh, sí Sí, se puede Ok Ok Acá me pongo Madre mía Esto ni el rally Joder Bueno Por aquí se puede cruzar. No, 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 no. Qué hecho que me comí con el cagar, ¿por qué creen? Ahora me voy a cortar todo con esa... Ahí, es tan grata. Ahí va, ahí va. Sacándole aquí de una zanjita. Da risa como le pega y brinca. Creo que las nieves se asustan más al vernos conducir que al vernos luchar, creo. Mira, esto es un peligro. Pero sí, la realidad es que me haría un poco, la verdad, incluso conduciendo esto. Sí. Se avanza muy rápido y los giros son medio bruscos. Sí, un poquito. Acelera muy rápido. Me pillé el truco, pero el problema es que cuando no vas por el camino... Te complica. No sé si pasar por aquí. No, 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 no. Ahí hace. Ahí, ¿dónde está? En Murcia. Ya casi yo ando a mi casita. No tiene más experiencia conduciendo. Sí. Sí, yo creo que estamos todavía por aquí perdiditos. Algo. 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 Totalmente hecha posta. Algo. ¿Vas a vivir en Murcia? No. Estoy quitando uno de los manteles estos que pusimos. Para que no hayan tanto por el camino. Y para que me hace falta uno. Ahora voy a ir a la casa comunal. Tengo la batería y el coche está a la mitad. Esto se muere antes de que llegue a casa. Un camino. Menos mal, un camino. ¿Qué puedo ir a hacer? Seguiré cansándole. Seguiré al rollo. Encontré otro coche más. Vale. Me ha atropellado. No me pones. Ok, volteadito. Hoy cerca se recuperó. Nice. No. En ese camino estamos cerca. Hola amigo canibal. Bueno, por lo menos ya pude cruzar el río. Un camino sí. Me voy a pegar ese. Vamos que ya no queda nada. Ay, Dios mío. Dale. Me he echado contra el único árbol. A ver. Este ciervo está ahí ya pocho. A ver. Este ciervo está ahí ya pocho. Ya veo la playa. Joder. Menudo tour por la isla. Y ya lo diga. Me lo diga. Hola. 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 Poder. Ay. este rechuelito todavía voy a rodear por aquí y un momento ¿no? ¿no tienes lanza? ¿no tienes lanza? ¡Noooo! Ay, casa por fin. ¿Habéis ido por la pistola de Shina? No, bueno, espera. La pistola está ahí enfrente. ¿Has cogido el otro coche de una televisión? El otro coche que había de una televisión O sea, todos los ratos estuve yendo con el que... con esas dos que encontramos en el campo de golf. Voy para allá. ¿Está bien? Sí, voy contigo. Te cubro. Mientras llega Shina, luego vamos a por su pistola que está ahí al lado y ya iré cortando stream. Despacito, carrito. Despacito, a ver. Me pregunta una... ¿qué le pasa? Cansancio. Ay. A todo nos pega. Mañana ya es viernes. ¿Tenéis algún examen o algo? No, una chapa de dos horas. Ay, bueno. No tengo que quedar desde las tres hasta las cinco. Bueno, soy hija que eso... eso jode. Oye, mira lo de bueno. Viernes mañana. Tienes a las cinco. Y ya tienes ahí dos días ahí para descansar. No, tengo dos examenes antes de finalizar el trimestre. Sí. Bueno, ya es el último jalón, Laikan. Eso es mucho cierto. Me siento acá. Último último tirón y listo. Ajá. Eh, carro. Vente ahí. Luego ya podré ir a relajarse un poquito. Eso sí. Ok. Está por aquí ya sin al lado. Perfecto. Creo. Sí, sí. Lo tenemos aquí en el minimapa. Estás aquí al lado ya. Sigue el caminito. Creo que ya te lleva... a la playa. Lo ya perdí. No lo veo. No. Voy a ir haciendo nueve mil minutos. Ah. Es en serio. ¿Estás bien? Sí. Eh... Sí. Ok. Tengo que esperar. Eh, va solito. Ahora le empujo. Mejor lo dirijo empujándola hasta allá. Sí. Avanzó mejor. Como el carrito de súper mejor. Mejor. Un caminito aquí. Otro carrito más a la colección. Ok. Voy a ir por Sina. ¿Hay milos? Sí. Voy a por mil laica. Está por aquí, bueno, estamos nosotros a tres. Ahí va. Ahí va, derechito. Creo que aquí está un poco más despejado. Sí. Ya estaba cerquita Voy a usar mis piernas Ya aparecamos este coche Vamos a por la pistola de Sina Que es fácil así de nadar un poquito A mi coja Ah, perdón Vale, vale Voy tirando, voy tirando Si se te has caído, te empujo Uy, hostia ¿Ves cómo ha hecho el coche? ¿Ya se está haciendo aquí el club de golf? Sí, en la arena Voy a guardar Esto es un bunker Ahí está Aquí tenemos Cuatro coches Voy a apostar todo lo que tengo En los De aquí Ah, ya están full Bueno, este no Creo que en fijo El Kevin Se quedó por ahí perdido La la banda Aunque creo que hay que buscar Bueno, creo que lo procedemos que vemos Ya por ser por aquí Voy a poner este cráneo A esto que faltaba aquí en la casa del árbol También le paso a pedir las plumas Unos almacenes Poner todo ¿Dónde quedó el de las lanzas? Ya me lo movieron ¿Dónde quedó? Olé Con ceguita y todo Acá están Vamos a poner ahí la carne Trampita, madre mía Casi caigo en mi propia trampa Creo que han vuelto a crecer ya los árboles Nice, nice, nice Vamos a plantar aquí ¿Qué vamos a plantar? Setas Se mide salmoberry Se mide chikoria Vamos a seguir Gracias Vamos a hacer esto Así, esto Le hay que ir aquí En otro momento Ahí O mañana Lo bueno es que podemos aplanar Es verdad Ah, ya pueden cavar En serio Yo también Es la pala La verdad es que molesto A ver ¿Cómo se puede hacer De las cosas que tengo En el inventario Bomba flecha-fibra De carbón Explosión Eléctrica La roda tecnológica La roda tecnológica Es verdad que se puede excavar Para nivelar el terreno ¿Puedes cavar para nivelar el terreno? Sí Sí Aparte encontrar también hay Por ejemplo los búnkeres Y cavar las tumbas Y no sé si para algo más ¿Estáis haciendo la cocina? Sí, un poquito No sé Aparte de aprendiendo el terreno Voy a dejar almerch un poco ya avanzado Avanzado Estoy echando toda la arena al like No, no, yo a ti Voy por aquí Así Ahora sí Mira un huevito de tortuga ¿Huevito? Sí ¿Veis? Ah, no, es una piedrita Un huevito Ah, no, es una piedra Yeah, yeah Con esto ya dejáis poner aquí Tonto este Mejor Lo que te voy a decir Al final tiene más ángel Que un agotado de intento Eso es por el ordenador Y ya comentáis Eso es Ahora Vas a caer en el disco Y ya disfrutar De la vacancia Que merecí eso Ay, perdón Perdón, perdón ¿Qué es lo que me sacan de los héroes? Y aparte son 17 De los héroes Con el pinistante Se ríe una terrible Casi le vuelo un dedo del pie Un dedo solo me debería Le clavo toda la pala Vale, a ver Deja Ah, madre No sé por qué me he recordado En el factor mismo He recordado Lo que me he recordado Aparte en fecha Me he recordado Un dedo que yo quería En el móvil No puedo colgar Vengas Bueno, partez A partir de aquí A partir de aquí Donde no deja poner nada A ver Esta zona de aquí ¿Dónde está esto? Ok, espera ¿Se está rellenando solo? Sí Es lo que no sé Sí Si antes quité por aquí Veo que ya se está volviendo A llenar El mío lanza la arena Hacia su derecha Y unas moneditas Y unas moneditas Y un tesoro pirata Exacto Más tesoros Déjalo Hay un tono de sentencia Hacia la Hacia la operación Sí No No O sea O sea Antes Vamos a ampliarlo un poco Más de lado aquí La vamos a ver Vale esto por ahí a ver, en esta dirección más uno más y ahora para llevar escabar 100 agujeros se van reconstruyendo escabar 100 agujeros flecha de ayuda de carbono creo que así puede quedar bien como está yendo se accede por aquí luego se quitan las columnas y luego queda toda esta zona aquí para trabajar va a poner estantes una zona de cocina creo que puede quedar bien ¿qué es lo que se está haciendo? pues eso lo hago en las paredes techo y la puerta aquí y aquí a los de arriba se me ha olvidado ahora Ahora que fico aquí con estas paredes ahí, ¿me recuerda? En la cocina, ok. Tú era decoradora de interiores, nice. Acá los muchachos diseño estructural y tu diseño de interiores, nice. La entrada es debajo de la rampa. ¡Oh, my gato! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Uma? No me lee. ¿Quién no lee? Ah, que la entrada dice que era debajo de la rampa. Ah, le hicieron aquí, mira, quedó bien. Es que aquí... El problema es que aquí no se puede poner esto más suelo, Uma. Es el problema. También. La arena no deja. No se puede aplanar. Oye, mira, yo creo que, como decía, quedó aquí bugeado. Terrible. ¿Eso fuera? Yo creo que... ¿Qué será que intentes cargar un poco ahí, Lycan? ¿Qué está haciendo aquí esto? Aquí, mira. Aquí la entrada de la cocina. Se quitan luego las columnas. Y te queda aquí todo este espacio equilibrio. Yo creo que... Para aclarar un poco la zona esta que no se puede, yo creo que más o menos estaría bien. Está bien. No son tablas completas esto. Y nos estamos poniendo sin troncos otra vez. El Kevin, el Kevin, el Auroncito, sigue ahí a tomar por culo, al igual que la otra tía. Vale, pues... Vale, pues... Voy a ir a la ruta. ¿Cuáles son las paredes, entonces? ¿Y cuándo sale? ¿Quién reniega? ¿Cuándo sale si... No, no hay nadie. nadie. El hacha grande pica más rápido que la PQ, ¿sí? Espera, me he probado esto con el hacha de bombero, no he probado talar con esto todavía. No sé por qué me pica, me rompe todo el rato ahí el trocón de abajo. Vale, ahí está. No lo gustes entonces. Ya, sí, cierto. Pero no tienes por qué me está rompiendo tanto ahí estos los trocones. No sé si es que a lo mejor le doy con mucha fuerza o qué. Joder. Aquí ya hay bastantes trocones de muento. Sí. 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 No sé si es que ya estamos. A punto de pasar a día 12. Joder. ¿Por qué le das uno de más el golpe? No se rompe el trocón. Ah, chale. Entonces, debes de dar fuerza. Bueno, dependiendo de donde golpes. Sí, creo que mejor lo estoy apuntando muy abajo también. Ah, bueno, creo que tenemos que pillar la pistola de Sina. ¿Qué se va a usar? Vamos en segundo. Sí, sí. Esa que llega aquí al lado. Ah, es en la balsa, ¿no? ¿Se puede ir nadando normal o lo hicieron de alguna otra manera? Nadando, sin más. A ver, voy. Butterfield 2042 gratis tres días. Para si te interesa a Waterhouse y no. ¿Uy? ¿Waterfield? 2042. Eh, ese fue. Probé en la beta y... Bueno, se ha creado una historia y se parecía muy bueno ahí. Iba a ser como el Waterfield 4 o el 1, pero no. Al final fue un poco mey. Y ahora que me fijo, hoy es jueves, ¿no? Sí. Hoy tengo episodio de Halo por ver. No sé si está de edad ya pirata o también no. Encima creo que es el capítulo final ya. ¿Cuándo temporada lleva la serie 1? Eh, la segunda. Hola, caminante. Aunque si recomendase esto a alguien ver esto en la serie de Halo ahí, la de Paramount, recomendaría que salten directamente a la segunda. ¿Sí? Sí, porque la primera es muy meh. O sea, rompen mucho ahí, digamos, el lore ahí de los cuerpos. Ya. Bueno, entonces, nadando directo hacia la balsa ya, ¿verdad? Sí, tú nadando directamente a la balsa. Le das al A y ya te subes ahí. Pías la pipa. El resto de sumistros que haya. Y no, y vuelve, sin más. Voy a aprovechar también el aire ahí, y también pillo los sumistros. Los sumistros que haya. Seguro. Ya tengo la pistola ya con eso, ¿verdad? Y ya lo puedes añadir ahí los accesorios que encontramos ahí en las otras cuevas. Subeee. ¡Ah! Encuentra el equipo. Un cepillo de dientes. Debo equipar la pistola, Diego. ¡Ay, coño! ¿Qué ocurre? ¡Hostia, el tiburón! Me he mordido. Ve tú, me ocupo yo de tiburón. En plan, buscando ahí, a ver si lo veía, y me muerde. ¡Ahí va! ¡Hello! ¡Uah! ¡Madre mía! ¡Ven chine! Ahí está la pistola. Vamos a ponerla en el... No. A ver, en el 3. Y la antorcha en el 4. La alza en el 5. Máscara, vamos a ponerle en el 6. No tengo más aquí. Y... Esta se queda en el 1. Y ya. Retirada. No lo veo. Bueno, nada. Ya me lancé. Ahora se ve mucho menos ahí con la oscuridad. Encontré el tiburón. Ahora, eso es un pescado. Ah, déjalo. Vamos a ir hasta la costa. No sé si nadar es más rápido por arriba o por buceando. Estoy probando. Creo que por abajo buceando es más rápido. Sí. Creo que sí. Sí, tienes el equipo de la letra. Sí. Es verdad. El traje ahí de buceo, ¿cierto? Que ni me cortaba. Ay, buena. Listo. A mi miedo, digo, a guardar avance. Que está la chica en el agua también. Coño. Y meter plantas. Creo que está nadando. Sí. Me está diciendo ahora soñándome unas plantas. No sabía que eso quise nadar. Pensé que era como los caníbales que si te acaban el agua decían... Ay, no, no, no. Ay, no entro. Pues mira, ya que está por aquí. A ver si puedo darle el escopetador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el que me interesa? El Auron sigue por ahí perdido. Por ahí va mi escopeta. Ya lo he perdido, señores. Ya lo he perdido, señores. Encontrado un escopetador. Sí, sí. Ay. Pues sí, ¿no? Se ha alargado. Ahora es como con mi escopeta. Ay. ¿Por qué? Se la ha quedado. Y también se ha llevado ahí la retícula terrible. Y el láser. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo que se le va a hacer la dieron. Porque así esto puede defenderse y también esto ayudarnos ahí cuando venga a atacarnos. Pero veo que todavía no hay que ir muy friendly, parece ser. Ya tenía dos pistolas, ¿no? Sí, y una escopeta. Vamos a casar también, porque ya está oscuro. Y yo voy a ir ya cortando directo. Y yo voy a ir ya nocturnalized for the win. Fuentecito. Este quedó epic. Tres pesecitos. Vamos hacia arriba. Ya, una pistola en la mano y la escopeta en dos. ¿Qué es lo que voy a mirar esto? Si hay alguien aquí para hacerle esto a una raid. Este es muy norte, Siro. Ah, Siro. Pues creo que él se va a llevar la raid. ¿No hay otro? No, perdón. Ok. Olí. No, no sé. ¿Qué quiere esto? ¿Por qué parece eso? ¿No estoy leyendo? ¿Está bañando? Vale, entonces, privacidad. Vale, entonces, privacidad. Necesitamos ganarnos aún su confianza, aunque nos deje poner las armas y eso. Sí, porque ya ves que se va a ir corriendo ahí. Y nada, un poco de privacidad, hombre. A ver, un tour. A ver, un tour. Perdón. Perdón. Pero si no se ha quitado nada. A ver, un tour, ¿eh? Sí, sí. Un tour, ¿eh? Sí, sí. Un tour. Perdón. Perdón. Sí, sí, sí. Perdón por aquí. Bueno, un HM&A y un sofá que está a medias. Por cierto, voy a poner ya el cuero. Falta uno más. Mira, pues, el mío. Listo. Terminadito al fin, después de un día y medio. Joder, eh. Madre mía. A ver, estrenalo este Water. O yo me siento para que se vea. Sí, sí. Siéntate para que se vea. Hola. Ah, no. ¿Cómo se siente? Está cómodo. Es lo mínimo que esperaba, después de estar ahí montando el sofá. Bien, mejor que en las sillas. ¿Qué quieres? ¿Quieres una bombilla? Voy a entrar a la casa. ¿Ah? Laika. Vale, pues, toma una bombilla. Eh, ya le cae bien al Laika, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta la música, Virginia? A ver. ¿Qué hace? No sé. Creo que se está preparando para la vareta. Uy, es verdad que no tiene dedos. No. Tiene muñones. Uy. Bueno. Bueno, sí. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Seguimos con el turn. Eh. Eh. Tiene que entrar en el sofá. Es nuevo. Mira, si lo está estrenando también. Mira. Dale. ¡Olé! ¿A ti le gustó? Y cruza las dos piernas. Y cruza las dos piernas. Y cruza las dos piernas. Y darle ropa. Es verdad. Sí. Y con el respirador. A ver. No, deja. ¿No? ¿No le deja darte tela? Ya se va. Solo les armas. Nada. Sí, raro. Claro. Aquí tenemos una mesita ahí con sus dos sillitas. Un poco de iluminazado. La chimenea. Está bastante bonita, la verdad. Por aquí tenemos el pasillito. Uy. Aquí le hay que poniendo más estas lucecitas. Bueno. Por aquí el caminito que lleva esto, la cocina, que está todavía a medias, obviamente. Por aquí un pasillito que lleva a la salida de atrás. ¿Dónde están estos los carritos? La zona de trancas. Están haciendo nuevas instalaciones eléctricas. Las ventanitas ahí, que bonitas. Ahí. ¿Cuatro coches? Sí. Cuatro coches que hemos traído. Sí. Uno con mucha dificultad. Ya sabrás de qué chofer. Ok. Por aquí tenemos esto, la subidita a la zona de materiales como el leño, huesos que tenemos para dar el alial y hacer armaduras. Piedras. Afuera está el de palos y el de lanzas. Y aquí la pedazo cama. Aquí no. Voy a pegar un guardado. Ahí. Una salida por aquí en rampa para que no suban los caminantes. Bueno, caminantes caníbales, perdón. Y aquí esta cuerda que también sirve para subir al primer piso. Sí, perdón. Ahora que no estamos en la casa. Está muy bonita. Almacén. Sí, el almacén. Aquí la habitación. El puentecito este, que madre mía. Para unos cuantos nos da toque ahí. Tantito nada más. A ver si se puede hacer un poco mejor o arreglar. Aquí falta hacer una pedazo muralla con los troncos que hay que seguir instalando. La casa del árbol que hice yo. Y bueno, aquí nada. La zona ahí de agua, cocina. La zona de disecado de comida. Ah, ya pusieron más este puntiagudo del techo. No lo había visto. Sí, lo hizo antes esto. Liken ahí al medio día. Ya quedó bastante guapo. All right. Ahora falta una tirolita de la casa del árbol a la casa de acá. Cierto. Aquí tenemos espacio para más lanzas. La zona de palos. Me corto y déjame trabajar. La primera casa. Bueno, casa ahí. Zona para cortar. Falta la del ático. Cierto. Y por aquí la zona de materiales. Ahí. Principalmente de troncos. Carritos. Los totems para que nos acerquen los bichos. Y poco más. Para allá los coches. Más totems. Más amenazas ahí para los caníbales. Y ya. Y bueno, por aquí esto la trampita está para peces. Que ya recolecté los peces que tenía. También hay otro. Nice. Y nada. Poco más que enseñar. Solo nos falta aquí el pobre Auron. Pero ya seguro que ya aparecerá mañana ahí. Cuando lo vamos a conectar todos. Esos de a pocho. Vamos a cambiarlo por uno de pescado. Creo que habría que hacer más cosas para secar la carne. Necesito cabre. Vale. ¿Estás? Ahí. Vale. Creo que tengo aquí bastante. Tengo 24. No sé si toca el piso de arriba. Sin problema. ¿Cuántos necesitas? Dame un mínimo ocho. Creo que te he dado cuatro. Uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí tienes. Hay otro desecado. Hay otro desecado. Hay otro desecado. Bueno. Yo traigo un pesacito, Virginia. Sí. Hecha. Gracias. Perfecto. Otro desecado. Ah, vale. Aquí ya lo veo. Sí. Aquí, Sina. Mira. Vamos a poner aquí el desevito. Con el tuyo. Sí. Like en la hora. Un poco tarde. No sé. No sé. Si seguimos esto mañana. Sin problema. No fue prisa. Ponemos aquí la carne que entre. Voy a instalar la siena eléctrica acá arriba. A ver cómo va. Horas. ¿Quieres otro poquito, Lakan? ¿Te paso mis focos? Mmm. Yo creo que no estoy en Boston. Ha quedado todo bonito. Uy. Bueno. No acuerdo que la hay temblores. Está nerviosa la puerta. Ahí. Nada. No. No. Me explotó. Me explotó. ¿Qué ha pasado? Me explotó la batería. No. Me fundió. Dale. Mucha. Muchos vatios. Demasiado. Una sobrecarga ha tenido el sistema. Vaya. Que necesitará otra placa solar. Sí. Bien. Una de estas. Ni vatios. 100 vatios. Sí. Ahí. Ya. Bueno. Tenemos por ahí un río, obviamente, para pillar agua. Peces. Ahí. La costa por ahí. Y una gran zona de deforestación alrededor. Está alrededor. Voy a crecer el muro por aquí alrededor donde están esos palitos. Ahí. Como defensa. Y... Eso. Todavía nos queda bastante ahí por explorar la isla. Zonas de interés. Zonas ahí. Esto va a seguir avanzando la historia. Pero eso, obviamente, lo haremos ahí cuando estemos ahí todos. Sí. No está mal. No está mal. No está mal. No entro por acá. Estoy muy gordo. No me acabe ni culo gordo. Confirmo, negote. Ja, 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 ja. Eso no creo que es la batería este. Uh... Sí, joder. Madre mía, cómo suena. Príncipe. Esto es que está sobrecargado. Mucha potencia ¿No se puede poner otra? ¿Conectar una o dos? Déjame encontrar una cosa Yo tengo también materiales, ¿eh? Si necesitas, bueno, así otra placa solar Y poner doble y luego conectar ambos sistemas Voy a intentar hacer un puente Vale, pones ahí el panel solar, el cableado Ah, vale, vale, parece sencillo de hacer Yo estoy arreglado ¿Virginia se queda a vivir allí? Pues será uno por piso ¿Uno por piso? ¿A qué te refieres? ¿Uno por piso? Ah, ¿cada quien con un piso para vivir o cómo? En cuanto a lo de piscinia Va a ser como Kevin Cuando tenga bastante amistad Que parece que ya tiene bastante que se queda por aquí Tira un like ahí Un panel solar por piso Ah, pues... No, se conectan varios paneles Y dan energía uno al otro Ah, vale Pues... Dice Leikan Que él es el experto aquí en electricidad Y la de Virginia, sí Parece que ya se va a quedar aquí a vivir Tiene pistola, tiene escopeta Que vienen amigos Tendría que defenderse bastante bien Aunque aún no confía mucho Sí Pero oye, veo que ya va trayendo ahí pescaditos, ahí Y que ya en la huya ¿Qué pasa? Que se ha sentado en el mar Bueno, se está bañando No, no, que parece que se estuviese ahogando ¿Te imaginas? No, no Tenemos que mantener a estos dos con vida Hasta el final del juego Cierto El Kevin, no sé El Laurum está ahí a su bola Pero bueno Ya mañana estará de vuelta, supongo Ahí recogiendo tronquitos, palos, piedras Lo que le mandemos al pobre Pues... Creo que señores Ya voy a ir con pantalla directo Ya son las 10 y cuarto Me gustaría cenar ¿Ya se ha descansado? Vámonos Vámonos Me hacía esa mesa en la casa Nos ha ido a echar en la cama, ¿no? Ya se ha faltado Que ya fuese esto Lo que se quedase con la cama No, se va al almacén Pues bueno A ver Un guardadito ¿Cómo subeis? Ja, ja, ja Ya ves, eh Me cuesta, creo Por lo de rampa Pero bueno No, porque no tiene dedos También Ya le vimos que no tiene dedos, ¿cierto? Ay Ahí se va a su bola Pues nada Laikan, ¿puedes preparar esto de la raid? No A Shiro Tishiro Y ahí todos Bueno Yo iré ahora a cenar Pero si está lo de Jalo pa' ver Y me iré a venir Listo Muchas gracias Laikan Como siempre ahí Me ha agradecido Y nada Nos vemos en el siguiente video ¡Todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!